Bueno, querida familia, bienvenidos a esta Masterclass de lanzamiento del protocolo. Vamos a hablar un poquito sobre mentalidad, ¿verdad? Mentalidad sanadora, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, primeramente estamos súper emocionados de que estés aquí. Sí, esperamos que hayas visto el estreno de la película, el cortometraje que ya está en el canal de YouTube. Y esa película fue grabada específicamente para inspirarte, inspirarte a reconocer cuál es tu verdadero potencial. Tu destino nunca ha sido estar enfermo, lleno de miedos, de juicios, de crítica, de culpa. Si no, también lo contrario, ser libre, ser sano, ser libre de todo miedo, de toda culpa, de toda enfermedad, síntoma, y reconocer que sos más allá de incluso un cuerpo físico. Bueno, yo le voy a hablar acerca de, para mí, ¿me puedes enviar amor a mi chat? Para mí, ¿qué es el protocolo 5 más 2? El protocolo 5 más 2 no cura enfermedades. El protocolo 5 más 2 te conecta con la salud. ¿Entiendes? No importa qué enfermedad tengas, qué síntoma tengas, todo eso es una sola cosa. Es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, la enfermedad o el síntoma se encuentra con la salud. ¿Y ustedes quién creen que gana la guerra? ¿Quién creen ustedes que es más poderoso? La salud se la come así. Se la harta, completita. Entonces, tú no tienes que tener miedo del síntoma o del diagnóstico que tú tengas. Porque no es más grande que la salud. Imaginen, quiero que cierren sus ojos. Quiero, quiero hacerlo sentir la energía. Cierren sus ojos. E imaginen que las están entrando. Imaginen la salud. ¿Qué tan grande es la salud? Traten de encontrarle un fin a la salud. Y van a ver que no hay bordes en ella. Es infinita. Ahora, quiero que mires tu cuerpo y veas tu síntoma o tu enfermedad. ¿Qué pasaría si tú entraras a la salud? ¿Qué le pasaría a tu enfermedad o síntoma? ¿Desaparece? ¿Veis? Entonces, la salud, chicos, ya pueden abrir sus ojos. La salud es más grande que cualquier otra cosa. La salud es un poder grandioso. ¿Y saben? Nosotros respiramos y caminamos sobre la salud. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el rey no está aquí entre nosotros solo que no lo ven? Y es que es verdad. Solo tienes que tomar la conciencia. Ok, Gaby, ¿cómo hago para tomar conciencia? Entonces, lo que vamos a hacer en el protocolo es conectarlos con los diferentes elementos de la tierra que están ahí para ayudarte. Hay gente que dice, es que a mí nadie me ayuda. ¿El aire te está ayudando? ¿El sol te está ayudando? ¿La tierra te está ayudando? ¿Todo te está ayudando, cierto? ¿A quién le ayuda el aire todos los días? A ver, deja de respirar un ratito. Se pone fea la cosa, ¿verdad? Entonces, el aire dice, no te preocupes, yo siempre voy a estar aquí. Entonces, sí, tenemos ayuda. Ahora, vos le tienes que preguntar a los elementos. Aire, ¿cómo me puedes colaborar más? Tierra, ¿cómo me podrías colaborar más? O sea, todo. Sol, ¿cómo me podrías colaborar más? Estoy dispuesto a recibir tu ayuda. Entonces, cuando tú conectas y hablas, la gente te va a decir que estás loco, pero locos están ellos que no hablan con la naturaleza. La naturaleza te va a empezar a embestir, te va a empezar a abrazar, y tú vas a tomar la forma de ella. Tomamos la forma de aquello de lo que nos alimentamos. Ustedes han visto la película de Shrek, el encantamiento que le pusieron a Fiona. Le dijeron, tomarás la forma de tu verdadero amor. Si tú te enamoras de la salud, la salud te va a convertir en ella. Y van a ser uno solo. ¿Les gustaría eso? No solo la salud, sino también la libertad en todos los sentidos. En la salud, en la parte mental, en la parte espiritual, es posible, chicos. Sergio y yo somos testimonios de que es real. Nosotros tenemos un matrimonio feliz. Allá afuera hay mucha gente diciendo que es imposible. Es verdad, sí se puede. La salud es real. La sanación es real. ¿Es posible vivir feliz todos los días? Sí es posible. Te lo juro. ¿Es verdad? Sí se puede. Yo lo vi. ¿Ok? Entonces, imagínate vivir toda tu vida feliz, todos tus días tranquilos, todos tus días en armonía, en gozo y gloria. Es posible. Es posible. Es posible. Solo tienes que conectar con esta otra dimensión, con esta otra realidad que está ahí con vos coexistiendo. Y cuando conectes con esta otra realidad, la gente te va a quedar y decir, vos te quedaste un poquito loco, pero loco, pero sano. Loco, pero con más dinero. Loco, pero feliz. Porque tus finanzas van a mejorar. Tu vida va a mejorar. Tus relaciones con tu familia van a mejorar. Y todo va a mejorar. Y vas a ser el bicho raro, pero más sano. El bicho raro, pero con más dinero. El bicho raro, pero más feliz y más brillante. Y sí se puede. Entonces, eso es el protocolo. El protocolo es salud. Y cuando la salud llega, la enfermedad se desaparece y se disipa. Entonces, cualquier síntoma, enfermedad, diagnóstico, no importa lo que sea. Si tú te expones a la radiación de la salud, la radiación de la salud te va a sanar. Entonces, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a exponerse a esta radiación? A esta radiación saludable. A estos rayos de luz que sanan cualquier cosa. Incluso la tristeza, el desánimo. Ahí estábamos viendo el caso de Dulce, que Dulce le tenía miedo a la oscuridad. Y vos decís, Gabi, pero eso no es una enfermedad. Sí lo es. Es un síntoma. Gabi, pero es que yo no tengo disciplina. También es un síntoma. Se puede erradicar completamente con todo lo que vamos a enseñarte acá en el protocolo. Se puede erradicar la indisciplina, el miedo, la ira, el enojo, los traumas. Todo eso son síntomas. Que tu cuerpo te dice, hey, está este síntoma aquí. Sálvame, ayúdame. Cada síntoma es una forma de tu cuerpo de hablarte y decirte, préstame atención. Estoy aquí. Mírame. El cuerpo te habla a través de los síntomas. Entonces tienes que voltearlos a ver, abrazarlos y exponerlos a la radiación de la salud. Quiero que imagines a la salud como una mansión infinita que no tiene bordes. Y si tú te metes a la salud, la salud va a mirar tu problema o tu enfermedad y va a ser es real. Y ahí tenemos todos los testimonios. Aquí también hay varios como Rose, Dulce, que ya estuvieron en el protocolo y son testimonios de que todo lo que estoy diciendo es verdad. Totalmente. Sí, incluso esta Francia es aquí y no hay ningún límite. No hay ningún límite. Vos sos más allá de lo que puedes imaginar. Vos tenés el potencial, la capacidad plena de sanar, de ser sano, de ser la energía, del estar sano. ¿Ok? Entonces, ¿quién está emocionado? ¿Quién quiere sanar? ¿Quién quiere llevar su nivel de conciencia, de salud, de su nivel de vida a un estado superior? Bueno, ahí dice Francis Joe. Me encanta esa energía. Dice Francis, yo quiero más. ¿Ok? De hecho, ok, vamos a abrir el micrófono para que, bueno, de repente, si Rose o Dulce o Francis, le gustaría compartir cómo fue su antes y después de haber conocido toda esta información sanadora. Verdaderamente, no nos dejan mentir, la verdad, nuestros alumnos como Rose, Dulce, Francis, es un, bueno, han escuchado el famoso antes y después de Cristo. Cristo mismo vivió su antes y después al transformar todo lo que implica esta realidad. Entonces, vos mismo puedes marcar un antes y después de la vida de Rose, un antes y después de la vida de Yamilé, un antes y después de Marisol, un antes y después de Carmen, un antes y después de Gabriela, un antes y después de Sergio, pero tenés que decidirlo, elegirlo, quererlo, desearlo. Exacto. Porque si no, vas a permanecer en el antes, en el antes. Exacto. Bueno, ya levantó la manito de Rose, solo para que se hagan una idea de cómo se consigue la salud. Tú tienes que ver la salud o eso que tú quieres como tu crush. Todos hemos tenido un crush en la vida, ¿no? O esa persona que nos gusta y que pasamos pensando en ella todo el día. Entonces, tú tienes que enamorarte primero del objetivo. Eso es el deseo. Hay dos formas de desear las cosas. El deseo desde la escasez que dice me gustaría pero yo sé que no. Eso no, eso es un deseo negativo, un deseo que te baja la energía. Tú tienes que elevar tu deseo y cambiarlo de la polaridad negativa a la polaridad positiva. Entonces, tú deseas como cuando deseas tu crush. Como cuando conociste a tu esposo, como cuando conociste a esa persona que te gustaba. Y luego tú buscas la manera de conectar con esa persona, ¿no? y entonces averiguas cuál es el Facebook, cuál es el Instagram, cuál es el número de teléfono, le mandas un mensajito, le decís hola, como que le coqueteas. Vamos a decir que ahorita esta clase, este Zoom, es un coqueteo que vos le estás haciendo a tu crush, a la salud. Porque vos decís, Gaby, es que mi sueño es levantarme, tener energía, ser feliz. ¿Sí o no? ¿Qué es el sueño de todos? Estar estable, estar saludable, ser una bomba. No, todos decíamos eso, pero lo hemos visto como un crush imposible, como cuando te enamoras de una celebridad. Pues mira, hoy día, la celebridad, la que tenías allá como que era una estrella inalcanzable, te está diciendo, hola, sí soy real y soy posible. Entonces, cuando vos conseguís el número de tu crush y ves que te paró bola, ¿vos qué haces? Dices, ¿qué? Tengo entrada. ¿Verdad? Es como que, no, un bebé volteó a ver y vos le llamas a tu amiga y mira que me miró y me pidió el número de teléfono y vos empezás a alucinar. Eso, eso es visualizar. Cuando tu crush ya te volteó a ver y ya te pidió el número, no se han casado, no te ha pedido que seas la novia, pero vos ya te estás imaginando hasta los hijos que van a tener, ¿sí o no? Así funciona, ¿no? Vos decís, no, no, es que ya. Vos decís, está hecho, hecho está. Porque vos decís, es cuestión de tiempo para que se desarrolle una amistad y terminemos en una relación. Lo mismo es con la salud. ¿Ok? Entonces, aquí estamos en el coqueteo, ya te convenciste de que es real, que es posible. Entonces, aquí es donde viene el protocolo de conquista. Protocolo de conquista hacia esa meta. Puede ser salud, como te digo, puede ser cualquier cosa, pero el protocolo no solamente se habla de salud física, es una salud integral, física, mental y emocional, es la libertad del ser. ¿Ok? Entonces, finalmente es como, ok, termina el protocolo, es como cuando vos le preguntas, ¿querés ser mi novia? Sí. O el matrimonio, ¿no? ¿Te querés casar conmigo? Sí. Y ahí, ese es el verdadero. Y vivieron felices para siempre. ¿Quién? Tú, en comunión con esta información que nunca la vas a volver a dejar, nunca la vas a volver a traicionar. ¿Por qué? Porque es como tu esposa o como tu esposo. ¿Entendieron la metáfora? Vamos ahora a escuchar a Rose, ¿cuál fue su historia de amor con la salud? ¿Cómo se enamoró de ella? ¿Y cómo es ahora tu matrimonio de salud, Rose? Ah, ok. ¿Qué tal, compañeros? Compañeros y, bueno, y a los nuevos también. ¿Qué tal, doctor Sergio y Gaby? Estoy, la verdad es que estoy feliz de participar y dar mi testimonio o mi historia, ¿verdad? de cómo fue todo. En la primera edición que estuve con el doctor que algo me llamó a mí, pero primero fue por los videos de Gaby, ¿verdad? Entonces conocí al doctor con los, la medicina natural y todo, ¿verdad? cuando me metí en la primera edición, ¿verdad? Yo pensé, bueno, ¿será que va? Todavía estaba en mi mente así como, no creía, pues, de que iba a funcionar, mi mente estaba cerrada y yo dije, esto es mentira, ¿ok? Entonces me empezaron a venir muchas ideas, pero negativas, ¿verdad? Entonces, la primera vez, no, o sea, no me funcionó del todo, pues, una parte así de ahí, dije, no, algo, entonces después, en la segunda edición, ya cuando estuve en este, en el nuevo, ¿verdad? Con ustedes, yo empecé ya, mi mente estaba más abierta, ¿verdad? O sea, más motivada, más positivismo, ¿pero por qué fue? Porque ya estaba, ya hasta acá, hasta la coronilla de las enfermedades y todo, yo ya no, ya no, dije no, ya no, ¿verdad? Entonces, una voz en mí me dijo, métete al protocolo, entonces dije, yo hice caso, ¿verdad? Algo en mí me dijo, entonces todo eso me cambió a mí la vida, o sea, ahora soy otra persona, o sea, me refiero a que soy otra persona de adentro, pues, y físicamente también de que soy, tengo salud, ¿verdad? O sea, soy sana y uno, pues, quiere seguir más y más, ¿verdad? Aprendiendo, entonces el conocimiento se queda siempre acá, igual uno lo vuelva a repasar, ¿verdad? Pues, yo en pocos días empecé a mejorar con eso, el intestino, era mi peor pesadilla, el intestino, el colon irritable, ¿verdad? Cuando el doctor empezó a explicar, yo puse más atención, empecé a aprender, a ver, a cómo se va, no memorizar el conocimiento que ustedes dan, sino aplicarlo, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a aplicar y empecé, es como, para mí es como una escuela, ¿verdad? Yo dije, no, uno tiene que ser el número uno de estudiantes, ¿verdad? Y así, yo quería ser como a bandera, o algo así, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, yo logré el objetivo de sanar, de seguir todos los pasos, pues, y llegué a sanar lo que yo tenía, ¿verdad? El colon revertí lo del ovario poliquístico también, la rosácea, la caída de pelo, unos dolores que tenía articulares, que le dije al doctor cuando tuve la clase con el doctor, ¿verdad? De uno a uno, yo también sané algo de los dientes, entonces, todo empezó a cambiar, pero mi mente, pues, mi mentalidad también, ¿verdad? Porque Gaby también vio en el protocolo todo lo que es mentalidad, ¿verdad? Igual hay un biodescodificación, y yo entendí un poco más con Ivania también, ¿verdad? Entonces, creo que todo eso me motivó, ¿verdad? Que hay que seguir, uno no puede regresar como eso de la ley del cangrejo, ahora no puede regresar uno atrás, no, hay que seguir uno adelante, y yo dije, no, yo ya no voy a ser la misma persona que era, no quiero regresar atrás, sino que sigo con, digamos, con la nueva persona, pero también soy más consciente en lo que como, qué bebidas me van a servir y todo, o sea, así como nos ha enseñado, ¿verdad? La conciencia y todo, ¿verdad? O sea, creo que tiene que ver también desde la mente de uno, ¿verdad? Empezar uno a cambiar desde su mente de adentro, ¿verdad? Hacia afuera, ¿verdad? Porque uno no puede cambiar algo afuera, si no cambia uno, ¿verdad? Adentro, ¿verdad? Y aplicar el conocimiento, ¿verdad? Lo que es importante. Entonces, yo, pues después, cuando venía en la nueva edición, empecé a creer más en ustedes, a creer en mí, ¿verdad? Porque yo tenía baja autoestima también, o sea, estaba algo desmotivada, es que, por ejemplo, cuando estaba enferma, mi esposo me decía, ay, soy enferma, y vicio, yo dije, no sé qué no, o sea, algo me hizo cambiar, dije, no, yo ya no, ¿no? Entonces, cuando le dije, la última vez que le dije que está mal anda el doctor, no, le dije, yo me meto al protocolo, y yo sé que esto me va a hacer, yo no le hice caso, yo le dije, no, igual, es, era para mí, es algo que es solo para mí, ¿verdad? Y por mí, ¿verdad? Y después ya compartió la información, entonces, yo hice caso a mi voz, yo no le hice caso a las personas que me decían que no, que esto, ¿verdad? Entonces, esto me llevó a cambiar mi vida, ¿verdad? O sea, siento más abundancia en salud, ya no gasto en doctores, ni pastillas, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, solo puedo agradecer. Bueno, es de que la salud es lo natural, es lo mejor, ¿verdad? Lo que uno puede aprender, ¿verdad? Y creo que el conocimiento que uno invierte en uno es lo que lo hace uno crecer, ¿verdad? Y llegar a otro paso, escalar y escalarlo, ¿verdad? Eso. Gracias, Gaby, gracias, doctor Sergio. Gracias. ¿Sí? Gracias. No, no, gracias. Contribución. Dijiste algo. Con nada, se les quiere, se les aprecia mucho, y a los nuevos, pues, yo les digo que si no han estado en el protocolo, métanse, o sea, aprovechen esta oportunidad, ¿verdad? no, tal vez no haya otra, no se sabe, ¿verdad? Entonces, aprovechen ahorita la oportunidad que está acá, ¿verdad? Porque una oportunidad solo llega una vez, entonces, ya hay varios testimonios de sanación, y espero que esto de verdad va a cambiar, o sea, créanme, yo era igual que ustedes en esa vieja persona, que no creía, pero ahora, pues, todo cambió, ¿verdad? Todo cambió, exacto. Ella dijo algo muy interesante, dijo lo natural, ¿qué es natural, chicos? Natural es como tú eres, entonces, tú eres aire, tú eres fuego, tú eres tierra, ¿verdad? Tú eres esos elementos, entonces, cuando tú reconoces lo que eres, sanas, cuando tú no sabes lo que eres, enfermas, es obvio, ¿cierto? Si yo no sé quién soy, me siento perdido, si yo sé quién soy, me siento a salvo, entonces, todo se trata de reconocerme, lo natural es saber quién soy, lo antinatural es no saber, no ser, entonces, yo en un live les decía, hay tres cosas que ustedes tienen que aprender en la vida, para ser libres, saber cómo funciona tu mente, saber qué es la conciencia, y saber quién sos, quién yo soy, si vos sabes esas tres cosas, te fuiste, y eso es lo que tratamos de enseñarles en el protocolo, esas tres cosas, ¿cómo funciona la mente? la mente no sana porque vos te pones en el sol, y pones los pies en la tierra, la mente sana porque conecta con el sol, y conecta con la tierra, ¿ven? es muy diferente a ser un hábito, porque bueno, a conectar y saber por qué lo estamos haciendo, y escuchar a la tierra, ustedes alguna vez se han preguntado, ¿cómo le hacemos para escuchar la voz del aire? ¿saben? el aire nos habla, la tierra nos habla, tiene un lenguaje, y ese es el lenguaje que nosotros desciframos, en el protocolo, ok, ¿cómo hablo con el sol? cuando yo veo el sol, ¿saben qué veo? veo una, no sé si se dice la palabra, es una hueste de ángeles, diciendo santo, 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 y si estos ángeles se levantan desde la mañana, hasta que se pone el sol, y ellos no paran de decir santo, santo, porque el sol sigue, ¿no? y cuando ellos dicen santo, 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 te están diciendo a ti, santo, sano, eres amor, ellos son el recordatorio de lo que tú eres, por eso son esa luz, por eso el sol es tan poderoso, entonces si yo veo el sol, y en vez de ver el sol, veo los ángeles, diciéndome santo, 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 es como eres el hijo de Dios, tú eres sano, recuerda quién eres, recuerda tu poder, yo, yo me siento al sol, y yo no solo recibo rayos, yo hablo con los ángeles, y recibo a los ángeles, recibo su energía, y les contesto, de la misma manera que ellos me hablan, yo les digo y les digo a ellos, santo, santo también, porque si ellos me dicen santo, yo les digo santo también, si ellos me dicen sos amor, yo les digo tú eres amor, porque es un espejo, entonces cuando tú te ves en el espejo del sol, solo puedes ver belleza, cuando tú te ves en el espejo de la tierra, solo se pueden dar halagos uno al otro, eso es lo que sana, entonces no te vamos a enseñar hábitos, eso cualquiera lo hace, te vamos a enseñar a hablar, con las cosas, a comunicarte, a escuchar un lenguaje, que va más allá de las palabras, las palabras, las palabras no son una forma adecuada de enseñar, por eso es que hay mucha gente que entra a cursos, y salen igual, ¿por qué? porque les enseñaron palabras, letras, las letras están muertas, ¿saben lo que está vivo? las emociones, hacerte sentir es sana, cuando yo te hago sentir, tú sanas, y eso es lo que enseñamos nosotros, le enseñamos a las personas a sentir, cuando tú sientes, sanas, entonces si alguien te puede hacer sentir, si algo te puede hacer sentir, eso te está sanando, porque estás interactuando con esa energía, entonces si yo conecto con el sol, y veo los ángeles, y veo como me dicen cosas lindas, y yo les digo cosas lindas, en ese sentido yo estoy, recibiendo y dando, un tipo de energía, y si yo me mantengo lo suficiente, o el suficiente tiempo en esa energía, ¿qué va a pasar en mi cuerpo? se va a configurar, y tomará la forma, de aquello en lo que yo me sostengo, ¿entienden? entonces no es un protocolo para aprender, para aprender letras y formas, no, es un protocolo para sentir, lo que tú ya eres, sentir, sí o no, aquí está Víctor, que ha estado en todas mis meditaciones, cursos, sabe que mis cursos, no se tratan de enseñar palabras, yo les hago sentir cosas, y ustedes lo comproban, y pues la madre, lo sentí, es real, entonces cuando tú lo sientes, tú ya eres, y el que conecta con el sentimiento, ya es, cuando ustedes ven una playa, verdad que nadie, nadie les tiene que explicar, mira esa es una ola, no, vos solo ves la playa, y ya, la palabra ya te habló, digo la playa ya habló, cuando amanece, no te dice el amanecer, hola ya amanecí, no, vos ves las imágenes, y decís, ven, ya amaneció, o sea, ven que el universo habla sin hablar, habla en silencio, la salud también, y el lenguaje de la salud, no es tomate tres cucharadas, no, la salud es, se muestra, y te dice, ah, es como, no hay palabras en esto, entonces al final, se trata de conectar con la energía, y luego quedarte en la energía, para que tú te conviertas en esa energía, eso es lo que vamos a aprender, en el protocolo, y lo hermoso de este protocolo, es que vamos a trascender, porque siempre buscamos la manera de, de, de como, de prosperar, ¿no? No vamos a quedarnos en lo mismo, entonces, en este protocolo vamos a aprender, de la física cuántica, de cómo la física cuántica, tiene mucho que ver con tu salud, ¿por qué? Porque el universo, es, es conciencia, y toda la conciencia, que está en el universo, trabaja, u opera, de acuerdo al observador, cuando tú observas algo, eso observado, tiene un efecto en ti, por ejemplo, si vos ves al sol, así que te va a pasar a los ojos, vas a quedar ciego, ¿no? ¿Sí o no? Si vos quedas viendo mal a una persona en la calle, te va a venir a dar un, te va a decir, ay, ¿qué me ves? ¿Ves? Lo observado, tiene un efecto en ti, entonces, nosotros en el protocolo, les vamos a enseñar, desde la física cuántica, eso no lo inventamos nosotros, o sea, es la física cuántica, cuando tú observas algo, eso observado, te responde, si yo observo la naturaleza, ¿qué va a pasar? La naturaleza me va a responder, ¿y cómo me va a responder la naturaleza? Con salud, ¿entienden? Lo observado siempre responde, hagan la prueba, si vos quedas viendo mal a un hombre así, que vos sabes que se ve enojado, y lo quedas viendo, te va a decir, ¿qué querés? Y te va a venir a dar un bombazo, si vos quedas viendo una flor, ¿qué va a ser la flor? Se va a abrir, y te va a decir, ¿quieres ver más? Acércate, oléme, ¿por qué? Porque lo que estabas observando, te respondió, si vos ves una niña, hermosa, en la calle, y la quedas viendo, y así, a lo mejor la niña se acerca, y te dice, hola, ¿cierto? Porque el observado, siempre te responde, por eso la gente, comete el error, de observar sus problemas, y le llegan más problemas, porque el problema, le responde, la energía responde, ¿dónde prestas tu atención? Esa es la energía que tú estás llamando, y te responde, entonces, el protocolo te enseña a observar, no desde una creencia débil, de, hay que ser bueno, no, es desde la verdad, es como, mira, es real, funciona, lo observado te responde, entonces, hay experimentos de física cuántica, hay experimentos, hay estudios, hay un grupo de personas científicos, que se ganaron el premio Nobel, el premio Nobel, ustedes saben, el premio Nobel, de física cuántica, entonces, esto ya es, ya es una realidad, en nuestro mundo, no es teoría, no es, no, es real, ya existe, entonces, tú tienes que formar parte, del rebaño pequeño, que está escuchando, lo que está pasando, no ser de las masas, que siguen, y siguen haciendo las cosas al azar, tú tienes que tomar conciencia, y escuchar, hey, está esta información, trascender, tu nivel de conciencia, me quedé, me quedé ido, escuchando a Gabriela, wow, wow, gracias Titi, Rose, gracias por compartir tu testimonio, verdaderamente, sos, sos una superhumana, que va más allá de, de, de creer que es un cuerpo, y ya, fuiste más allá de eso, trascendiste el cuerpo, y eso es, supremamente sanador, así que te, te felicitamos, y te agradecemos por estar aquí, gracias, gracias a ustedes dos, por sus aportes, porque para mí, son los masters, de masters, son mis dos, yo siempre les digo a las personas, que ustedes son, mis, bueno, así como dicen, a mis mensajeros, pero también maestros, porque me enseñaron, al principio y todo, entonces, yo les digo aquí, no me cambio yo, ni con otro doctor, ni nada, porque yo ya tuve resultados, y yo, pues la confianza, o sea, todo merece, sí, la confianza es así, uno puede ir con los ojos cerrados, con ustedes, porque uno sabe que, va a tener resultados, verdad, entonces, muchas gracias a los dos, verdad, que son de verdad, magníficos, y han sido de bendición, para mi vida, verdad, gracias, 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 tremendas palabras, y antes de continuar, solo quiero que todos los que están aquí, en este Masterclass Zoom, fíjate bien, cómo habla Rose, y fíjate bien, cómo habla una persona promedio, enferma, limitada, con miedos, con juicios, con inseguridades, con crítica, con culpa, vergüenza, yo siempre digo, que la manera más fácil, de saber cómo uno piensa, es escuchar cómo uno habla, y cómo te hablas, y cómo le hablas a los demás, entonces, mira la positividad, el optimismo, la sanación, con la que habla Rose, entonces, vos puedes reconocer, cómo una persona sana, habla y piensa, por cómo habla, ok, entonces, gracias Rose, un fuerte abrazo, hasta allá Guatemala, antes de presentar, los detalles, revelar la información, tan esperada, del protocolo, nos encantaría, si te gustaría, Víctor, compartir tu, tu testimonio, verdad, si te gustaría, ¿te parece bien Víctor? Sí, sí, Víctor tiene un testimonio, muy hermoso, muy sanador, y ojo, el protocolo, ya comenzó, ya estamos con la mentalidad, y el chip sanador, entonces, para todos los nuevos, todos los que vienen, ingresando aquí, e incluso, las personas como Rose, que ya llevan, ya dos ediciones del protocolo, siempre abramos la mente, a las nuevas posibilidades, qué tal y si, puedes comenzar a sanar, tan solo al escuchar a Rose, o el testimonio de Víctor, no tienes que esperar, a ir afuera, y tomar el sol, no, en esta sesión, en este momento, exacto, ya partículas de abundancia, de amor, de expansión, ya se están expresando, a través de la voz, el sonido de Rose, y de Víctor, y justo es eso, lo que estaba explicando, ¿dónde estás prestando atención? Estás observando, un testimonio de salud, ese testimonio de salud, te está volteando a ver, y te está contribuyendo, la energía siempre responde, donde tú observas, eso te está respondiendo, entonces, bueno Víctor, contanos, iluminanos, con tu testimonio, que siempre nos encanta, así es, Víctor, y si pudieras compartir, el antes de Víctor, así como el antes de Cristo, y el después de Cristo, contá Víctor, el antes de Víctor, y el después de Víctor, para que la gente, comience a saber, a entender, que en el protocolo, hay un antes de mí, y un después, tu viejo testamento, exacto, y tu nuevo testamento, amor, choque, choque, eso está buena, de ahora en el protocolo, contanos, que escribías, en tu viejo testamento, y que escribís ahora, en tu nuevo testamento, el antes de Víctor, y el después de Víctor, el audio Víctor, vamos a ver, y todos por favor, escuchen este testimonio, se oye, súper bien Víctor, súper claro, el Víctor de antes, ya murió, definitivamente, cuando, cuando los conocí a ustedes, a Gaby, primero conocí a Gaby, luego a usted doctor, mi vida no tenía sentido, de verdad, bueno, antes que todo, soy Víctor Cortés, originario de Santa Cruz del Astillero, México, radico en Tracy, California, y, ustedes, transformaron mi vida, de, de, no sé, de un giro muy, muy fuerte, porque, primero, yo la verdad, no sabía ni, ni cómo empezar, estaba perdido, empecé a seguir a Gaby, luego después de usted, y me empezaron a guiar, o sea, me educaron, cómo, creer en mí, cómo creer en la vida, y todo, y de ahí, y de ahí, pues, ya me siento bien a gusto, bien, 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 me siento como, como, bien seguro de todo, de sí mismo, y lo, y lo que pasó con ustedes, con el protocolo 5 más 2, antes de empezar, antes el viejo Víctor, le dolían las rodillas, y también tenía dolor de espalda baja, o sea, en veces me dolía mucho la espalda, cuando me levantaba en la mañana, parecía como que me hacían los desgarres, y duraba mucho ese dolor, y cuando empecé con ustedes a hacerlos, las duchas de agua fría, y el grounding, y el baño de sol correctamente, me empezó a funcionar, y me empezó a dar gusto, se me enchinaba la piel, porque ya no sentía ese dolor, en dos semanas, en las primeras dos semanas, sí, y no me podía agachar en mis rodillas, pues eso ya lo saben, no me podía agachar, pero ahora ya puedo hacer sentadillas, todo si quiero, las puedo hacer bien, sin ningún problema, este, también tenía problemas en la vista, y la vista, pues ya, ya está, casi el 100%, ¿verdad? 95%, creo, y va a estar el 100%, muy pronto, y ya entrando al protocolo 5, más 2, la siguiente edición, ya que eso ya me va a llevar a otro nivel, pues, no quiero quedarme atrás, quiero seguir avanzando con ustedes, también este, tenía, también padecía de, de, ¿cómo se llama? De vértigo, de eso no me acordaba, y el vértigo también desapareció, eso no me acordaba, pero sí se, se me quitó el vértigo, y lo que he notado ahorita, últimamente, mi piel, está muy diferente en todo el cuerpo, tenía manchitas cafés en mis manos aquí, y ya casi están desapareciendo también, todas, es maravilloso, es maravilloso el protocolo 5, más 2, tenemos los mejores, los mejores, mentores, o mensajeros, o, o ángeles en la tierra, para guiarnos por el camino correcto, no existen otros, porque, ustedes nos están guiando desde abajo, cómo empezar, cómo entender, cómo crear, cómo ser creadores, y eso nunca lo había, nunca lo había visto antes, y estoy, bien contento de estar con ustedes, súper, no sé qué, estoy bien agradecido, Víctor, recuerda que cuando nos reunimos, para ver si ibas a ingresar al protocolo, te preguntamos, Víctor, y me río, porque es hermoso recordar esto, Víctor, ¿tenés alguna duda, o consulta, para poder ingresar al protocolo, y nos dijiste, no, yo más bien, me vengo a reunir con ustedes, para, para agradecerles, claro, claro, y Gabriel a ellos, se nos erizó la piel, fue como, solo, para agradecernos, entonces, ese es el amor, el amor, el amor crea, al creer, y crea, crea, al crear, entonces, Víctor, vos creíste desde el inicio, sí, 100%, creíste en vos, y, solo, solo te dejaste guiar, entonces, para los que no saben, Víctor, más de 20 años usando lentes, ¿verdad, Víctor? Sí, Víctor, más de 20 años lentes, ¿verdad? Y ahora, Víctor, ya no, no requiere de lentes para leer, y eso es lo que les decía al principio, el protocolo no sana una enfermedad, el, el protocolo solo te pone en contacto, con la salud, y cuando tú estás en contacto con la salud, pues la salud te sana, o sea, es así de sencillo, chicos, y yo, nosotros, como les digo, el protocolo, no es que te va a decir, esto, esto y esto específico, porque la magia, los milagros ocurren de esa manera, solo pasan, ¿ok? Y cuando ustedes nos cuentan sus milagros, lo que logró Víctor, lo que logró Rose, no lo logramos nosotros, sino lo logró la salud, y nosotros solo fuimos el vehículo para conectarte con esto, es como, como cuando, vaya, vos tenés una amiga, ¿verdad? Y la amiga conoce a un muchacho, y dice, mira que te voy a presentar a un muchacho, y arma una cena, y vos conoces a un muchacho, y te casas con él, ¿han visto esas noticias? ¿has visto esas historias? Bueno, nosotros somos ese mensajero, que te ponemos en contacto con el poderoso, que es la salud, y vos te encontrás con la salud, te volvés uno con ella, y después, sanás, o sea, y eso es, cualquier cosa, cualquier enfermedad, que la salud toca, la convierte en salud, y esa es la fe, que ustedes tienen que tener, la certeza, de que no vas a aprender, procesos, o pasos, sino que vas a ponerte en contacto, con esa salud, que te va a revertir, cualquier situación, cualquier problema, porque la salud, es más grande, que cualquier síntoma, eso es una verdad, que no, o sea, que retumba, en mi ser, la salud es más grande, cuando la salud ve un síntoma, se ríe, lo abraza, y lo transforma, entonces, antes de continuar con Víctor, solo quiero mencionar, secundando lo que dice Gabriela, solo te vamos a enseñar, a conectar con la energía, de la salud, de la sanación, no tienes que esforzarte, en el protocolo, no hay ningún esfuerzo, solo tienes que tener la voluntad, el deseo, el querer, el amor, por querer conectar, con la energía de la salud, y la salud, lo bueno es que ella ya está enamorada de vos, o sea, aquí el invitado son vos, en las citas ciegas, eres vos, porque la salud, ya nos dijo a nosotros, hey, presentame a, a Yaima, presentame a María, presentame a Marlene, presentame la que yo la quiero conocer, es que se ve interesante, y yo estoy aquí diciéndote, mira, te tengo una cita ciega, se llama salud, yo te voy a poner en contacto, te voy a pasar el número, así es, pero vos no tienes que esforzarte, por gustarle a la salud, la salud ya está, pero perdidamente enamorada de vos, y la salud es todo chicos, es el amor, es la paz, es la abundancia, es todas esas cosas maravillosas, porque la salud, tiene otras amigas, amigos, la salud es amiga de la, de la finanza, la salud es amiga de, el amor, la salud es amiga de, todo, entonces cuando vos conoces a la salud, así como cuando yo conocí a Sergio, Sergio me presentó todos sus amigos, verdad, entonces la salud dice, ah, ya, mira, esta es mi novia, mi novia ahora se llama Yamilet, Yamilet te va a presentar a, a Mr. Dinero, lo quieres conocer, y vos, claro, y luego Mr. Dinero, yo te voy a presentar a mis abundancia, a mi belleza, entonces vos vas a conocer a todas estas señores, la alta alcurnia, te vas a casar con, con uno, para conocerlos a todos, o sea, ven, así funciona nuestra mente, nuestra mente es poderosísima, entonces si vos lo ves desde ese punto de vista, por eso fue que tenemos aquí, bueno, no sé si aquí está, eh, ¿cómo se llama? Que le, que transformó sus finanzas, puso por su propio negocio, ah, Frances, creo que no está, sí, sí, pero, pero Frances nos contó que después del protocolo, es un protocolo de sanación, pero como ya conoció a la salud, la salud se encargó de presentarle una nueva realidad financiera, así funciona esto, o sea, es, es maravilloso, total, Víctor, ¿qué, qué le dirías a las personas que están acá, que son nuestros queridos super hermanos, super hermanos, ¿qué le dirías si se están pensando tener un antes y después en su vida? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías al Víctor de antes, al antes de Víctor, para que tomara esta decisión de sanar? ¿Qué le diría? Yo le diría al Víctor de antes, ¿por qué no conoció esta información antes? Antes, mucho antes, para estar disfrutando más saludable. Sí, me encanta, me encanta, ¿por qué no, al Víctor de antes, ¿por qué no conociste esta información antes? O sea, que básicamente, vas tarde. Pues, nunca es tarde, pero estaría mejor ver conocida antes. Exacto, exacto, exacto. Víctor, gracias por tus palabras y por tu testimonio. Gracias por ser la energía de la salud para todos los que estamos en esta, en esta sesión. Gracias a ustedes. Ya estamos sanando al escuchar el testimonio de Víctor. Eso que dijiste me encantó, porque, ¿qué pasa? Que como Víctor ya fue tocado por la salud, y ya es uno con la salud, ahora Víctor es espejo de la salud. Y ahora Víctor, vení, te voy a presentar a alguien que conozco. Ah, la salud. Y vos le andás presentando a la salud nuevos, ¿verdad? Nuevos pretendientes, la salud como quiere conocerlos a todos. Entonces, es lo lindo de esta información, que tú te conviertes en una, en un cupido, el intermediario de esto tan maravilloso. Así que, felicidades, Víctor, porque ya formas parte de, de los embajadores. Gracias a ustedes. De los influencers, de la salud. Y vamos a llevar más personas hacia este universo, donde todo es posible. Me encanta. Sí, es posible. Muchas gracias, Víctor. ¿Y qué más es posible? ¿Qué más? ¿Y qué más es posible? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a, no sé si Frances, ok, sí, sí. O, bueno, aquí está Dani, Dani Asfura, sí, no sé si tenés la oportunidad de también compartir tu historia, Dani. Dani tiene un testimonio muy poderoso, muy sanador. Dani ya se ha casado con la salud. Sí. Ya contiene esa energía. Entonces, vamos a ver si Daniela puede. Hola, sí. Ahí está Dani. Hola. Dani. Aquí, ya aplicando siempre mis hábitos. Me encanta. Dani, antes de que compartas, quiero que todos, si estás desde el celular, laptop, computador, ordenador, fíjate en el ambiente de Dani. Dani está en Valencia, allá son las, ¿qué hora es Dani? En Valencia. Ya las 8 y 47. En Valencia, España son las 8 y 47 de la noche. Y solo fíjense bien cómo es el ambiente de Dani. Todo eso lo vamos a ver en el protocolo. Así que Dani, adelante, contá el antes de Dani y el después de Dani. El viejo y el Nuevo Testamento. Sí, esa Dani de antes, ni verla quiero. Era, era súper amargada. La etiquetaron con síndrome bariopoliquístico, que eso trae acné, caída del cabello, falta de líbido, de energía. Bueno, y tenía dolores de rodillas, y bueno, y desde que empezó el protocolo, o sea, desde el día uno, y yo siento que fue el amor lo que empezó a transformarme, y la energía que nos comparten nuestros mentores. Empecé a mejorar mis niveles de energía, empecé a mejorar la inflamación, el acné. También tenía irregularidad menstrual, que con los meses, logré retomar, o sea, después de casi más de tres meses, que no me venía el periodo menstrual. Después de haber tomado el primer protocolo, como tres meses después, desconstante llegó. El acné fue una cosa espectacular. Los brotes, o sea, hoy día, que ya han pasado ya como ocho meses, ya no son, o sea, no he vuelto a tener brotes. La fatiga para nada, o sea, energía total, y sobre todo el granito, o sea, semilla que han sembrado, porque esto me ha impulsado muchísimo también a mejorar mi relación con mi cuerpo, con la comida, que a pesar de que soy nutricionista, pues esto también me afectaba en cierto punto. Y impulsar también mi emprendimiento, mi negocio, así que estoy muy feliz y agradecida que más es posible. Y para vos que lo estás pensando, para vos que querés entrar y no sabes o estás dudando, yo la primera vez que lo iba a tomar también estaba pensando, pero decía yo, ay no, y será que pago, y será que sí, será que no. Pero si vuelvo allá, o sea, no lo dudaría ni un segundo, ni un segundo. O sea, es que todo lo que te da, y desde el hecho de tener esta comunidad, también estas personas, y escuchar la sanación, porque recuerdo que también al principio yo estaba un poco así como, pú chica, no he visto el cambio, porque yo lo que más quería era como que regresara a mi ciclo menstrual, pero escuché el sol de la sanación, no recuerdo el nombre de Mónica, creo que fue, y eso, o sea, me llenó como de una esperanza, de una ilusión, de que sí vas a poder hacerlo, de que sí lo vas a lograr, y bueno, entonces el apoyo que tenemos entre todos, también es súper gratificante, así que un besito, y mil veces agradecida, ustedes saben que los amo. Ay, Dani, tan bella, gracias. Sí, Dani, o sea, impresionante todo el cambio, y lo hermoso es que, lo lindo del protocolo, es que nosotros les decimos a ustedes, qué tienen, o sea, si pueden y si quieren, enseñar esto, pueden enseñarlo, tenemos el caso de gente que, que ha hecho el protocolo, y luego lo enseñan, se lo enseñan a su mamá, a su papá, o lo enseñan en redes sociales, o sea, esto es para promulgarlo, porque esto no es una información, que debe estar encerrada, sino que se necesitan más personas, hablando de este tema, se necesitan más personas, porque la salud, chicos, es una abundancia tan infinita, que no importa cuánta gente esté sana, siempre va a haber espacio para más, y la salud, y la abundancia, es tan infinita, que no importa, o sea, todo el mundo podría ser sano, y podría ser millonario, y podría ser feliz, y no te va a quitar nada a vos, porque tu porción es infinita, como la porción de los demás, entonces, eso es lo hermoso del protocolo, que también te abre esa mentalidad, de que no hay escasez, ok, eliminamos la escasez, porque es un concepto, tonto, es un concepto que no tiene sentido, porque tú eres infinito, y la abundancia es infinita, la riqueza es infinita, y es exactamente la energía, con la que nosotros los queremos conectar, si vos te conectas con eso, necesito un enchufe, en ese estado de conciencia, nada te puede desconectar, solo vos mismo, ¿verdad Dani? Dani no te desconectaría, ¿verdad? siempre, porque tu conciencia no muere, cuando tu cuerpo se acaba, tu conciencia es infinita, y lo hermoso, de que todo lo que aprendas en esta vida, si acaso vuelves a venir, o a encarnar, o lo que sea, tú te vas a llevar toda esta conciencia, porque siempre va a permanecer con vos, a mí me pasaba de chiquita, que yo sabía, que yo tenía que andar descalza, y yo andaba descalza, y mami, pongan esos zapatos, yo ya sabía, que tenía que andar descalza, yo lo sabía ya, ¿verdad amor? Hay muchas cosas del protocolo, que yo ya lo hacía, porque tu saber, te persigue a donde vas, entonces, por eso es que Sergio y yo, o sea, tenemos esta información, la confirmamos, y es porque nuestro saber, de vidas pasadas, o lo que sea, ya estaba en nosotros, y solamente lo confirmamos, cuántas cosas ya sabes ser y hacer, que no, que imagínate que te llevarían a un siguiente nivel, solo tienes que tomar conciencia de tu saber. Me encanta, Dani, gracias por tus palabras, veo como inspiraste ahorita a Gabriela, y es el amor, la energía, la salud, de la contribución, como expulsando todo lo que es, entonces Dani, verdaderamente, sos, sos una Dani nueva, y más que nueva, sos la verdadera Dani, y ahora Dani, en Valencia, y en todo el mundo, cambia vidas, porque su vida cambió, y conectó con la energía, la salud, y ahora tiene un matrimonio hermoso, entonces, gracias Dani, un abrazote, Dani tomó, ha tomado dos veces el protocolo 5 más 2, por cierto, Rose, ha tomado de Guatemala, Dani está en Valencia, España, es de Honduras, ha tomado el protocolo dos ediciones, Rose de Guatemala, ha tomado el protocolo dos ediciones, y totalmente, cada edición, te brinda algo nuevo, una capa más profunda de conciencia, nosotros, bueno, yo, yo he tenido la oportunidad de estar, de estar en Machu Picchu, en la maravilla del mundo, en Perú, tres veces, con Gabriela, Gabriela lo conoce, una vez, ¿verdad? sí, ok, yo, yo la he conocido tres veces, y cada vez que iba, era una experiencia totalmente diferente, miraba diferentes cosas, entendía diferentes cosas, profundizaba de una manera más, más profunda, más, más emotiva, más emocional, entonces, le ocurre a Gabriela, que ve la película de Wish, o la película, ¿cuál otra? todas, todas las películas, y a medida de la vez, una, y otra, y otra vez, vas entendiendo a un nivel más profundo, a nivel de tu conciencia, y vas entendiendo, y aprendiendo, nuevos términos, nuevas realidades, y esto es justo lo que ocurre con el protocolo, cada vez que lo tomas, de hecho, y Gabriela lo explica, el protocolo, primero, me lo doy a mí mismo, y eso que Gabriela, aquí está Ibania, ya le vamos a dar la palabra a Ibania, pero nosotros que damos el protocolo, no es nada más que darnoslo a nosotros mismos, y compartir la energía de la salud, con todos los que nos acompañan, exacto, te estás dando un gran obsequio, sí, quiero darle la oportunidad, si, si te gustaría dar tu testimonio, querida Fanny, de Perú, ahorita que dije Machu Picchu, dije, hey, tenemos a Fanny de Perú, Fanny tomó una de las ediciones del protocolo, y también tiene un testimonio, bueno, y nos conocimos en el retiro, nos conocimos en persona, en nuestro querido Perú, entonces, Fanny, te damos la bienvenida a esta sesión, y la misma pregunta que le hicimos a Víctor, a Dani, a Rose, ¿cómo era la vida antes de Fanny, y después de Fanny? Ese antiguo y nuevo testamento en tu vida, contanos, sananos, sananos, sananos. bueno, muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias Sergio, y muchísimas gracias todos los presentes en esta oportunidad, para mí es un placer, es un honor, tal vez estar conectados con ustedes otra vez, porque de repente estaba en mis actividades, de repente me fijo que ya había esta posibilidad, entonces dije, sin duda alguna, yo me conecto, y nos podemos estar conversando en este momento, estar conectados entre todos, bueno, voy a la pregunta, mi vida antes era un desastre, aún estoy asimilando, porque en primer lugar, soy enfermera de profesión, y tenía muchos, me habían diagnosticado muchas cosas, incluso soy operada de varias intervenciones, y pasado uno, soy operada de litiases vesicular, y ese litiases vesicular, a los tres años de operada, se me complica, a lo que es colidocolitiasis, entonces, nuevamente, entro a una intervención, y quedo hospitalizada, un promedio de un mes, en plena pandemia, donde que, tal vez, como sabemos, a nivel mundial, pasó esta pandemia, entonces, pues, la gente, muchísimas personas han fallecido, entonces, cuando entrabas, siendo personal de salud, no eras bien atendida, tenían, por suerte, te atendían, pero con muchos protocolos, siguiendo, y tuve esa oportunidad, de que me pudieron operar, lo que es este, la complicación de colidocolitiasis, me operaron, pero al tercer día, me dan alta, me complico, a una pancreatitis, y nuevamente, reingreso, y quedé, un mes aproximadamente, hospitalizada, con una dieta, totalmente, estricta, vigilada, convencional, y salgo, de alta, con esta dieta, convencional, y me cansé, durante este tiempo, llevar esta dieta, y dije, debe haber, alguna posibilidad, de mejorar, de alguna manera, natural, porque esta vida, que yo llevo, o sea, no me parece, entonces, buscaba, 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 por diferentes medios, buscaba, en eso, me topé, por redes sociales, con, primeramente, entre otras cosas, luego a Sergio, y tuve la oportunidad, de encontrarnos, en Perú, en persona, compartimos, muchos momentos, bonitos, estoy muy agradecida, entonces, hoy por hoy, tomé, lo que es la, lo que es el protocolo, entre, si no me acuerdo bien, en marzo, abril, de este año, llevé, emocionada, entonces, hoy por hoy, puedo afirmar, con todos los resultados, que pude ver, en mi cuerpo, por ejemplo, ahorita, yo no estoy, con esa dieta convencional, yo, de acuerdo, a lo que hemos aprendido, con Sergio, con Gaby, puedo, aplicar, en mi, en mi cuerpo, todo lo aprendido, entonces, dejé, la, este, la dieta convencional, que estaba supervisada, entonces, cambié totalmente, mi dieta, entonces, llevo una vida, normal, natural, como cualquier otra persona, claro, con este tipo de, de protocolo natural, entonces, ya no, ya no estoy pendiente, de que me van a controlar, de que esto va a pasar, entonces, para cerciorarme, de que todo estaba bien, hace poco, me hice todos los exámenes, básicos, de salud, a ver, cómo estaba, entonces, pude ver, o sea, en forma física, en forma, puedo ver los resultados, de que, todo está ok, todo está los, en los, en los parámetros, normales, los resultados, está bien, y otra cosa, antes, este, yo, también había sido, diagnosticada, de lo que es, este, hígado graso, ya, en un nivel avanzado, entonces, siempre eso, como que era un poco, difícil de revertir, entonces, como que, no los tenía, los veía muy lejos, pero con todo esto, ahora puedo afirmar, de que, hoy por hoy, no los tengo, lo que es hígado graso, está libre, entonces, al médico, que me evaluó, le pregunto, al doctor, este, hígado graso, no hay, me dice, ya, no sé, cómo lo mejoraste, pero lo mejoraste, hoy por hoy, no lo tienes, lo que es el hígado graso, entonces, para mí, todo esto, es un avance, muy grande, muy sanador, y, hoy por hoy, gozo de esa felicidad, tal vez, este, como personal de salud, es un poco difícil, tal vez, abarcar a mi campo, porque estamos totalmente, ¿cómo lo puedo decir? el personal que conocemos de salud, a veces sabemos de muchos diagnósticos, en nuestra mentalidad, nos lleva más allá, pero, tal vez, esas estructuras, traté de, de delimitar, de, como dice Gaby, lo que es la parte mental, destruir, descrear, y aperturarme, otra posibilidad, entonces, puedo lograr todo esto, estoy emocionada, avanzando en mí, tal vez, este, en algún momento, podré crecer en otro campo, como este, al, al compartir todo este, sanación, este protocolo, estoy muy feliz, entonces, aquellas, personas que estamos conectadas acá, yo creería, de que no duden, tomar, estas posibilidades, de sanar naturalmente, con lo que tenemos, nos brinda, el universo, la naturaleza, este, en nuestro alcance, para todos, Gaby, estoy feliz, este, compartir este, testimonio, de vida, así cortita, hay muchas más, porque, mi vida, yo era, una cajita, de, de muchas cosas, pero sí, eso no puedo creer, y hay muchas más cosas, gracias Gaby, gracias Sergio, por darme esta, este espacio. Wow, wow, todo un aplauso, qué hermoso, Pani nos ha estado sanando, con su historia, sí, esto lo explicamos, dentro del protocolo, que, si sana uno, sanamos todos. Si vos observas un testimonio, esa energía te responde, entonces, ven lo que dice, todas las enfermedades, diagnósticos que tenía, Fani, Fani nos vino a decir, tengo esto, esto, y yo, no importa lo que tenés, nosotros vamos a conectarte con la salud, y la salud te va a encargar de hacerlo todo, porque la salud es una energía, ok, la salud es un estado de conciencia, ok, y hay vehículos que te conectan, con este estado de conciencia, y este estado de conciencia, es más poderoso, que cualquier enfermedad, ustedes están entendiendo eso, es un estado de la conciencia, es como una dimensión invisible, para tus ojos físicos, pero visible, para tus emociones, y sentimientos, tu sentir, lo puede ver, ¿saben cuál es el tercer ojo? El del sentir, ¿cómo sabemos que tenemos un tercer ojo? Por ejemplo, cuando vos estás con una persona, ¿verdad que vos sentís, si te cae bien o te cae mal? ¿Y cómo puedes ver eso? Con tu tercer ojo, el sentir, una mamá cuando ve a su hijo, ¿sabe que su hijo está triste? ¿Verdad que sí lo sabe? No te lo tiene que decir, ¿con qué ojo estás viendo eso? El del corazón, entonces tú, tu tercer ojo, es tu capacidad de sentir, entonces, cuando tú, te conectas con ese tercer ojo, que es el sentir, tú puedes ver a la salud cara a cara, y decirle, salud, envuélveme, y quita todo, lo que no eres tú, y la salud, quitará todo, lo que no es ella, y tú serás uno con esa salud, ¿ven? Entonces, es un estado de la conciencia, entonces no importa, porque vi que estaban preguntando, si este protocolo sana, óvalo poliquístico, y me va a ayudar con el acné, o me va a ayudar con, no importa, no importa lo que tú tengas, cuando tú sanes, cuando tú conectes con la salud, todo, absolutamente todo, te lo digo, porque sé el poder de la salud, no el mío, no es el poder de Sergio Torres, no es el poder de Gabriela, nosotros no sabemos hacer nada, pero la salud sí, esta energía poderosa, sí lo puede hacer, y es donde nosotros nos alimentamos, donde nosotros nos conectamos, y lo que queremos que ustedes hagan, que se conecten con eso, ¿saben por qué los doctores convencionales no tienen resultados? Porque ellos se creen, los que ellos sanan, y obviamente, ellos no pueden hacerlo, ¿verdad? Es obvio, entonces te dicen, tenés que hacer este método, y sumar dos matos, y tomarte una canalita, entonces ellos se quieren hacer los autores, y le quieren robar, quieren imitar a la salud, tú no puedes imitar, tú no puedes ser la conciencia de la salud, tú puedes ser parte de la conciencia, ser uno con ella, y enseñar a los demás a conectar con eso, entonces, estos, todos estos testimonios que ustedes están escuchando, pueden ver lo que yo les dije, es una conexión, es un estado de conciencia, es una forma de ver, no con los sentidos, sino con el corazón, ese es tu tercer ojo, ese es tu sexto sentido, y si tú aprendes a dominar ese, tu saber, va a ser reemplazado por tu sentir, entonces, tu gran poder ya no va a ser saber, tu gran poder va a ser sentir, ¿entienden? Así como una madre, el poder de una madre es sentir, ella siente, yo sé cuando mi hijo está triste, yo sé cuando mi hijo está feliz, yo sé cuando hay un problema, no porque lo sabe, porque no hay una lógica, un diálogo, hay un sentir que le comunica, ese mismo sentir, tú lo puedes usar para todo en la vida, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan en este protocolo, activen su sentir, para que conecten con estos estados de conciencia, y tal vez, escuchas chino lo que estoy diciendo ahora, pero mire, Víctor, Pani, Rose, ya lo vivieron, ya lo vivió, ¿cómo se llama? Daniela, entonces, si ellos pudieron, vos también podés, todos podemos. Gracias Fani, gracias por sanarnos a Gabriela y a mí, a todos los que estamos aquí, y vamos por más Fani, qué hermoso, que hasta tu médico fue impactado, y te dijo, no sé qué estás haciendo, pero ya no existe el hígado de graso, entonces, eso Fani, creerlo o no, hasta tu médico, le estás enseñando a sanar, mostrando posibilidades, le estás mostrando una nueva posibilidad, qué tal y si el paciente puede convertirse en el médico del médico, ¿verdad? Qué tal y si uno como paciente sana, tiene la posibilidad de sanar a su propio médico, a su propio psicólogo, a su propio nutricionista, a su propio, entonces, la salud no tiene límites, no tiene bordes, no tiene fronteras, no tiene un idioma, la salud, cuando vos conectás con esa energía, ese sentimiento, esa emoción, ¿ok? Yo te pregunto, una mamá osa, con su osito, o Ivania con su hijo, o una madre pajarito con su pajarito, vos lo ves abrazando a su cría, o a su hijo, o a hija, no necesitas entenderlo, vos solamente, vos reconoces la energía, del amor, y eso sana, vos ves en las películas, un documental de, no sé, National Geographic, y una familia de osos, o de lo que sea, de cualquier especie, vos decís, wow, eso es el amor, y no lo tenés que explicar, solo tenés que sentirlo, conectar con la energía, de la sanación, de la salud, del amor. Por ejemplo, ustedes nos ven a nosotros, dicen, ¿ustedes cómo saben que nosotros estamos enamorados? ¿Qué pruebas tienen? Ninguna, pero lo sienten, ¿verdad? Algo, ustedes dicen, ¿qué se ve? Pero, ¿y dónde se les ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Es como cuando una muchacha está enamorada, y vos decís, vos andás enamorada, ¿va? ¿Y por qué decís? Es que se te ve, ¿y dónde se me mira? En el ojo, en la mano, es que se te ve, no te puedo decir cómo, pero se te nota que estás enamorada, ese ver con tu tercer ojo, ven que todos vemos con el tercer ojo, ya lo usan, solo que no confían tanto en él, entonces el protocolo te activa este ver, te activa ese tercer ojo, y después de esa, mira, yo te lo prometo, cuando vos ya veas con este ojo, te la comiste, esta vida va a ser un chiste para vos, te vas a morir de la risa, así como pasa Víctor, muerto de la risa todo el día, ahí nos pasamos dando videos, cantando, como siempre llorando de la felicidad, o sea, esa es tu nueva realidad, ¿por qué? Porque ahora ves con los ojos del corazón, no como una cosa romántica, sino desde una realidad, entonces, imagínate, si tú quieres manifestar en tu vida riqueza y abundancia, ahora ya sabes, tengo que ver a la riqueza, en un estado de conciencia, y luego esa conciencia, esa energía te va a responder, o sea, eso es maravilloso, ese es el otro nivel del protocolo, o sea, literal, y les prometemos que nosotros a través del protocolo, cada vez que lo damos, elevamos nuestro nivel de conciencia, o sea, porque en cada protocolo aprendemos de ustedes, porque ustedes nos dan energía, entonces, cuando ustedes nos comparten su energía, porque nosotros se la damos a ustedes, al final el protocolo es un intercambio, no es que ustedes están aprendiendo solo de nosotros, nosotros aprendemos de ustedes también, es una contribución, una colaboración, este protocolo, es una colaboración, ok, vamos a experimentarlo, ustedes nos ayudan, nosotros les ayudamos, y hay resultados, hay una intención pura, de sanación, eso es hermoso, porque cuando hay una intención pura, ¿los resultados cómo son? Puros, porque nada puede ser ajeno a su naturaleza, si hay una intención pura de sanar, no hay otra cosa que pueda salir, ¿saben por qué los doctores no sanan los normales? Porque no tienen una intención pura de sanar, ellos en el fondo quieren que estés enfermo, para que vayas a comprarles, y sigas comprando medicamentos, entonces los resultados son, igualitos a sus intenciones, ¿sí o no? Obtienen lo que son, ¿por qué la gente se senda con el protocolo? Porque hay una intención pura, entonces los resultados son, iguales a imagen y semejanza, de la intención con la que se hacen, esto que les estoy diciendo ahorita, lo pueden aplicar en todo en su vida, porque créanme, todo lo que ustedes intencionan, aunque no lo intencionen, ya va intencionado, por eso hay que prestar mucha atención a las emociones y sentimientos, porque ellas son el ingrediente secreto, como una mamá cuando cocina comida, ¿verdad? Y vos la querés replicar la receta, y no te queda igual, porque el ingrediente secreto, es el amor. Me encanta, gracias Titi, qué hermoso, estamos conectando con la energía del amor, y de la salud y de la sanación, Pani gracias por tu testimonio, gracias por ser embajadora, superhumana, de la energía de la salud, y vamos con un testimonio más, que es mitad testimonio, no, sí, sí es testimonio, es que como, como da el protocolo con nosotros, ¿y qué? Como da el protocolo con nosotros, en nuestra querida Ibania, entonces, sí, sí tiene un testimonio Ibania, tiene un antes de Ibania, es cierto, es cierto, y un después de Ibania, ok, vamos a conocer el antiguo testamento de Ibania, y el nuevo testamento, y también nos va a contar un poquito, de qué es lo que ya explica, dentro del protocolo, así que Ibania, sananos con tu historia, a los nuevos, a los antiguos, y a todos. Hola Sergio, hola Gaby, hola a todos los que están acá presentes, bueno, decirles que, mi antiguo testamento, era de buscar, 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 y buscar, el nuevo testamento empezó el año pasado, cuando conozco a Gaby, y empiezo a integrar todo, a integrarlo todo, para los que no me conocen, yo me puse, una obsesionada, de querer cambiar mi vida, de querer encontrar lo espiritual dentro de mí, porque yo sabía que estaba, y en ese, en ese camino empecé sin parar, y le empecé a dar, y dar, y dar, y dar, y dar, con tal de que conecto, totalmente, con, con, con esta herramienta, que también estoy presente, en el protocolo de sanación, que es a través, de la biodescodificación, pero también, de los que tienes que sanar, tu día a día, a través de tus pensamientos, y de tus emociones, que me conecta, que tengo que más, ver dentro, para poder sanar, y para poder seguir avanzando, entonces, desde que conozco, a esta, a este matrimonio maravilloso, que obviamente, cambió mi vida, porque di, el salto cuántico, desde ese curso, empecé a sanar, con Sergio, empecé a hacer, todo, lo que era, ducha de agua fría, que yo jamás, en mi vida, podía tocar algo frío, y desde que empecé, a hacer ese, este ejercicio, de las duchas frías, mi primera sanación, fue, en, en mi menstruación, en reducir los días, porque tenía días, de nueve, diez días, de menstruación, con unos dolores, horrendos, que ahora, ya no existen, o sea, mis días, se acortaron a, cuatro días, que es lo normal, ya el dolor, es, nada, casi nada, entonces, esa es mi primera sanación, y la, la segunda sanación, como esto es vibración, y esto es energía, las primeras sanaciones, que yo veo en mi entorno, obviamente, la veo con mis hijos, porque ellos enfermaban, todos los inviernos, ahora, con todo este, este protocolo, con todas estas enseñanzas, con toda esta energía alta, mis hijos, nada en invierno, a lo más, un poquito de moquitos, listo, empezamos también, con el, con el, con todo lo que es sanación mental, con lo que son mis palabras, con lo que es vibrar alto, con la escala de baby hopkin, que también, Gabriela, la explica muy bien, empezar a vibrar alto, entonces, también, ahora lo estoy viendo con mi esposo, que lo único que quiere, es masa muscular, me dice, Iván, y al protocolo, porque yo le empecé a decir, todo lo que Sergio empieza a explicar, y me dice, yo voy a hacer un testimonio, de ese protocolo, me dice, entonces, hoy día, sí, estamos los dos, haciendo ejercicio en las mañanas, tomando, hidratándonos mucho, saliendo mucho al sol, en las mañanas, recibiendo toda esa energía, entonces, todo este protocolo, ha sido fantástico, para mí, para mi matrimonio, y por ende, para mis hijos, así que bueno, y de lo que yo puedo colaborar, contribuir, entregar, con mucho amor, es que podamos también, sanar de nuestra mente, es que podamos entender, los conflictos, o las enfermedades, que ustedes tienen, desde qué origen, mental y emocional, provienen, juntándolo, con todo lo que Sergio, y con todo lo que Gabi, explican en el protocolo, hacemos una unión, y una fusión, desde adentro, hacia afuera, porque como decía, podemos tener, pensamiento muy positivo, podemos encontrar, nuestros bloqueos, pero si yo no me alimento, de la forma correcta, si no recurro, a los recursos naturales, o sea, tampoco, el trabajo está completo, lo mismo, si solamente soy, cuido con la alimentación, y no voy a mis conflictos internos, esto no puede, ser completo, y no se puede ver, no se puede lograr, materializar, y de eso se trata, así que estoy contenta, feliz, viendo sanación en mí, las alergias que estaban, también han ido desapareciendo, totalmente mi respiración, y ahora si se fijan, estoy totalmente inspirada, por Víctor, por los lentes, porque he sanado por dentro, he sanado mi mente, pero ahora dije, voy por ya, lo más lentes, así que empecé, a quitarme los lentes, a que mis ojos, empiecen, a tener este movimiento, porque los lentes, obviamente nos dejan nuestra vista estática, así que dije, no, y qué hago, cuál es el ejercicio, que empecé a hacer, mirarme al espejo, declarar, que soy sanación, que estoy en la vibración alta, y fíjense que, al sacarme los lentes, en la mañana, me dolía un poquitito la cabeza, y dije, no, mi vista se va a adaptar, se va a adaptar a lo natural, y eso es lo que he ido haciendo, y la verdad es que cada vez, me acostumbro más, a sacarme los lentes, así que, esa va a ser mi testimonio, de sanación en este protocolo, estoy feliz, contentísima, agradecida, y dándole mucho más, a lo que es mi negocio, a lo que es también, hacer sanación, con intención, de que la persona desbloquee, de la que la persona se conecte, de que se conozca, de dónde viene, su familia, el transgeneracional, sus padres, que logremos sanar, esa niña interior, así que, esa es mi contribución, en este protocolo, de que puedas ir hacia adentro, a través de tu historia, de tu familia, de tus padres, de todo lo que ha sido, tu infancia y tu adolescencia, si pudimos unir, toda tu historia, podemos encontrar, totalmente, el origen, y el para qué, de la sanación, así que estoy feliz, y agradecida, Gaby y Sergio. Te amo. Gracias Ivana, Ivania por sanarnos, se los decimos, cada edición del protocolo, es completamente diferente, lo que Ivana nos va a entregar, nos va a compartir, en esta edición, estamos 100 mil por ciento, seguro que es nuevo, hasta lo que yo voy a dar, hay cosas, que sé, y otras que ni sé, porque son tan, 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 tan conectivas, con el amor, que se dan en el momento, se dan en el momento, y Gabriela igual, lo que vemos los tres, es información, completamente diferente, nueva, y en un nivel de conciencia, superior, a las ediciones previas, Rose, Dani, y vamos a ver, que más, Frances, verdad que cada edición, del protocolo, pareciera, que fuera lo mismo, pero no es, lo mismo, es, la energía, va, va, va aumentando, por ejemplo, en esta edición, vamos a hablar, siempre de los elementos, del aire, la tierra, pero esta vez, yo voy a intervenir, con una forma de verlo, desde la espiritualidad, entonces, como lo del sol, verdad, lo que les adelanté, eso es un adelanto, de lo que vamos a hablar, en el protocolo, ver el sol, como si fuera, una hueste de ángeles, y si vos te conectas, cuando vos estás haciendo, la meditación, o recibiendo los rayos de sol, en el momento, vos, en la meditación, tenés que imaginar, que son ángeles, y que te cantan, que te cantan, una alabanza a vos, de gracias, por vernos, estamos aquí, es como los ángeles, diciéndote cosas positivas, entonces, eso, activará en tu mente, una conexión, donde vos vas a escuchar, sin el sonido, con el sonido de, los ángeles, que es un sonido que, al mundo le parece silencio, pero tú lo vas a escuchar, como música, porque lo vas a escuchar, con el corazón, entonces, eso es lo que vamos a hacer, en este protocolo, es como, ok, sí, vamos a hacerlos, desde el punto de vista físico, pero eso mismo, que lo hacemos, desde el punto de vista físico, al punto de vista espiritual, como verlo con el tercer ojo, que es el ojo de tu corazón, entonces, va a ser muy bonito, va a ser hasta como romántico, siento, este protocolo, porque te va a conectar, con esta energía, directamente, nosotros, cada vez que lo hacemos, nos conectamos más, con esta energía, que es hermosa, y no, solo tienes que estar dispuesto, y vas a aprender muchísimo, también, acerca de, como te digo, física cuántica, que es, pareciera un tema difícil, hemos estado estudiando mucho, a Joe Dispenza, en las meditaciones, es un crack, él es médico, también, y todo, todo es súper guau, Sergio, le digo a Sergio, eso te encargas vos, porque es más, de su área, pero Sergio, cuando lo explica, ya se vuelve súper fácil, entonces, vamos a desarrollar, muchas cosas, también, vamos a, le vamos a presentar protocolo, una clase, explicando sobre el método Hawkins, el método Hawkins, espectacular, ese libro, El Poder Frente a la Fuerza, se los recomiendo mucho, que lo lean, pero igual, si no lo entienden, no se preocupen, el protocolo, vamos a tener un módulo, explicando los métodos, que se utilizó por esto, El Poder de la Hora, ¿cómo se llama el escritor, del Poder de la Hora? Ah, de Cartol, de Cartol, o sea, son personas que alcanzaron, un nivel de conciencia, y a mí me llama la atención, que hay mucha gente, que dice que ya leyó los libros, yo le digo a la gente, le digo a Sergio, esta gente no leyó el libro, porque el libro, se viene, o sea, de verdad, es información muy poderosa, que solamente se puede descifrar, con un nivel de conciencia, ok, si no lo vas a leer, y es como, ay sí, yo leí El Poder de la Hora, y yo quedo como, creo que no lo leíste, porque si lo hubieras leído, tu vida estuviera transformada, entonces no se trata de leer, se trata de sentir, no se trata de saber, se trata de sentir, el sentir, es el poder, más grande que vos tenés, y ya lo tenés, solo tenés que, revolucionarlo, amor, a mí me gustaría que, para que pongamos en práctica, el sentir, no sé si querés, pero me encantaría, que viéramos el video, la película, ah, el trailer, ok, 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 y ahí vamos a poner en práctica, el tercer ojo, ok, entonces, Gabriela les va a dar las instrucciones, ahorita mientras busco la película, el cortometraje, para que conecten con la emotividad, con la emoción, con la energía, con la energía, entonces ahorita les voy a explicar, yo busco el video, ok, ¿cómo funciona el poder del sentir? cuando ustedes van a comprar, yo te recomendaría que lo veamos directamente, no de ahí, porque se traba, mejor busca el video en la computadora, ok, el sentir chicos, vaya, te ha pasado que de repente entras a una tienda, y vos sabes que puedes comprar lo que hay ahí, ¿qué es lo que te hace comprar en una tienda? no es el saber cuánto dinero tenés, es el sentir, vos decís, siento que sí lo puedo comprar, o siento que no lo puedo comprar, ¿te has fijado que a veces compras cosas no porque tenés dinero, sino porque sentís que podés comprarlo? ¿entienden lo que digo? es un sentir, es como por ejemplo ser mamá, cuando deciden ser papás, vos no sabes si vas a ser un buen papá, pero sentís que vas a ser una buena mamá, cuando vos estás, cuando querés tener un bebé, hay un sentir, si ustedes se fijan, el sentir es más poderoso que el saber, mucho en este planeta se ha idolatrado el saber, el conocimiento, las letras, el saber filosofía, el saber historia, eso es basura, el verdadero poder está en el sentir, cuando tú sientes, porque el sentir supera el saber, cuando tú sientes algo, sabes todo lo que eso es, y sin palabras, así como el amor, cuando vos sentís amor, solo lo sentís, y es como, lo sé, solo lo sé, es como cuando vas caminando en la calle y decís, creo que mejor me voy a ir por esta calle, no por esta, ¿cómo sabes? y vos decís, solo lo siento, ese es tu superpoder, sentir, ¿me entienden a lo que voy? ¿cuántas veces ustedes han tomado elecciones en su vida, por su sentir y funciona? y te preguntan, ¿pero cómo sabías? y vos, es que no lo sabía, lo sentía, y mi sentir, me lo dio, entonces, ¿qué es más poderoso? ¿qué es más poderoso chicos? ¿sentir o saber? sentir, ¿sí o no? sentir es más poderoso, es más poderoso que las letras, las palabras, los libros, entonces, ahorita, cuando nosotros hicimos el protocolo, ustedes van a ver, véanlo, vamos a ver el video, y experimenten el sentir, y van a ver que lo que más les hace sentir, de este video, son las imágenes que ustedes están viendo, porque las imágenes tienen, comunican mucho más que las palabras, las imágenes, es lo más parecido que hay al sentir, es la manera en la que el sentir, se materializa, el sentir tiene un espejo, y son las imágenes, no son las palabras, las imágenes, ¿cómo es que dicen? una imagen habla más que mil palabras, ¿cierto? ¿por qué? porque el análogo, de este planeta, al sentir, o sea, la proyección del sentir, son las imágenes, no las palabras, un sentir, no se proyecta, por eso los libros son aburridos, ¿sí o no? los libros sin imágenes, es como que el montón de letras, es más divertido las imágenes, ¿sí o no? ¿qué preferís vos? ¿leer sobre la playa, o estar en la playa, y verlo? no voy a leer, la playa es un lugar, que tiene esto, ay qué aburrido, mejor mostrame la imagen de una vez, o por ejemplo, cuando te gusta un muchacho, y le decís a tu amiga, mira que me gusta ese chavo, ¿y cómo es? pues mira, ah no, no me digas, mejor enséñame la foto, ¿sí o no? porque cuando lo vea, voy a saber si me gusta, o no me gusta para vos, entonces las palabras, no sirven para nada, el sentir, y la imagen, es más poderosa, entonces ahorita que ustedes vean, el trailer, o en la película, o cortometraje, como se llame, perciban su sentir, y véanlo desde su tercer ojo, veanlo. Ok, los que están viendo desde el celular esto, pongan el celular acostadito, en horizontal, y quiten el bloqueo de la pantalla del celular, para que puedan verlo acostadito el celular, así miren, no así, sino así, ok, acuesten el celular, acuesten, sí, para que se vea completo, ok, ahorita vamos a compartir la pantalla, y el audio, y el audio, ok, rico, ¿lo vieron? ¿lo sintieron? ¿lo sintieron? ¿lo sintieron? eso es sentir, sintieron, entonces chicos, ¿se fijaron que Sergio, cuando estaba estudiando, había una energía diferente, cuando él ya estaba en los elementos? ¿se fijan? la energía de Sergio estudiando, la energía de Sergio recibiendo, ¿cómo era? ¿verdad que sentiste más cuando él estaba en el frío, cuando estaba en el calor? ¿viste? eso es lo que te quiero enseñar, tú ya puedes sanar, porque lo tienes que sentir, y tú puedes sentir la salud, cuando estás en estos elementos, y estos elementos, al sentirlos, ¿entienden? no necesitas aprender, leer un montón de letras, no, solo tienes que sentirlo, y cuando lo sientes, lo eres, cuando lo sientes, lo eres, ¿entienden? si lo siento, lo soy, si lo siento, lo soy, si lo siento, lo soy, ¿cuánto más me puedo hacer sentir esto? entonces por eso, los hábitos funcionan, porque te mantienen sintiendo algo, y cuando tú sientes algo lo suficiente, te conviertes en eso, cuando lo sientes, lo eres, eso, ¿quién sintió? ¿quién está emocionado? ahora sí, ahora sí, querida familia, vamos a presentar los detalles, del protocolo, del protocolo, ok, ¿quién está listo? ¿quién está emocionado? ¿quién siente emoción? ¿quién siente emoción? ok, dice listo, Ilich, Ilich, dice listo, Jaime Ayos, Celinda, sí, ok, mantengan y sostengan esa emoción, sí, Wilma, Yamilé, y, véanse a ustedes mismos como Sergio, Sergio recibiendo el aire, recibiendo el sol, o sea, esos son ustedes, es una proyección de su conciencia, entonces ya lo logró esta imagen, tú también lo puedes lograr, solo tienes que encarnar esa energía, así es, así es, ahorita que te presentemos todos los detalles del protocolo, mantenete conectado con el amor y la salud, ¿sí? no dejes que el miedo venga a vos, que la inseguridad, no, no lo llames, mantenete conectado con el amor, con la esencia del amor y de la paz y de la abundancia de la salud, ok, ahorita te vamos a compartir la información, vamos a ver, aquí está, vamos a compartir pantalla, ok, vamos a compartir pantalla, de igual forma, si pueden, si puedes colocar tu celular acostadito, ¿sí? acostadito, todo esto, toda esta información, te vamos a mandar el enlace, ahorita te vamos a explicar la página, te la vamos a presentar y explicar, y este enlace va a estar en el grupo de Telegram, de preinscripción del protocolo, ok, ahorita vamos a hablar la fecha de inicio, la duración, todo, ok, entonces cuando ingreses al enlace, míralo acostadito el celular, ok, aquí si vos quieres ver la película de nuevo, para sentir y conectar con la emoción, mira, aquí aparece, le das clic a ver más, ok, y si te querés inscribir de una vez, le das clic a inscribirme, ok, ok, bajamos, y bueno, te enseñamos a revertir rápidamente tus síntomas, ¿sí? y esto es de forma 100% natural, 100% natural, conectando con la misma naturaleza, la energía del sol, la energía del amor, la energía del fuego, la energía de los elementos de la naturaleza, vos, vos, vos tenés una idea de cuánto, cuánta energía esparza el sol, no solo a nivel del planeta tierra, sino a nivel galáctico, es una energía tan poderosa y tan sanadora, que una vez conectas con ella, puedes sanar de forma acelerada, ok, solamente cambiando hábitos, ¿sí? aquí no vas a necesitar ni suplementos, ni pastillas, ni fármacos, ni medicamentos, nada, no necesitas nada, ni una membresía de gimnasio, no necesitas nada, más que tu querer, tu voluntad, elegir esta energía, ok, y cómo lo vamos a hacer, a través de cambio de hábitos, ok, y el querer sentir, y el aprender a sentir, es un hábito también, programarte para el sentir, el hábito del sentir, ok, si vos ya querés inscribirte, pues le das clic aquí, quiero recuperar mi salud, y ya te envía la página, ok, entonces aquí un par de preguntas, para que reflexiones, ¿sí? te fijaste que Ivania habló de, el antiguo testamento, el antiguo testamento de Ivania, el antes de Víctor, el antes de Rose, bueno, entonces preguntas, para que reflexiones, ¿estás cansado de, ir de médico en médico, sin resultados? uno tras otro, tras otro, ¿estás cansado de intentar, tratamiento tras tratamiento, sin resultados? ok, por aquí preguntaban, el protocolo ayuda para el acné, para los, las ronchitas, es que la energía de la salud, ayuda en todo, puede revertirlo todo, ok, ¿estás cansado de sentirte, abrumado con la avalancha, de información sobre salud? ¿cuántas TikToks, Reels, e información en redes sociales, has visto, que hablan de diferentes cosas, en salud, y terminas más confundido? entonces bueno, ya Gabriela y yo, hemos hecho la tarea, junto con Ivania, de verificar, cuál es, el saber, correcto, y no, no tienes que saber, absolutamente nada, información, más que conectar con la energía, ok, y eso es lo que hacemos, en el protocolo, no te llenamos más, con información, te, te, te enseñamos a, desaprender información, inservible, inútil, que no ayuda, y te ayudamos a conectar, con la salud, con la energía de la salud, ok, ¿estás cansado, de gastar mucho dinero, en pastillas y medicamentos, aquí, tenemos varios testimonios, tenemos el testimonio, de Mirza, de México, que Mirza, tomó el protocolo, y justo, esta semana, estaba haciendo, un en vivo, con ella, y Mirza, cuadruplicó, sus ingresos, después del protocolo, y, llevando la información, con Gabriela, cuadruplicó, sus ingresos, y ojo, el protocolo, no es exactamente, de, de finanzas, pero, impacta, e influye, Frances, antes, Frances y Saula, que también tomó el protocolo, dos veces, Frances antes, trabajaba para alguien, para un jefe, y recibía un salario, fijo, y Frances, cuando tomó el protocolo, sanó tanto, sanó de fibromialgia, y sanó tanto, que Frances, terminó tan sana, que, le aparecieron, ideas de negocio, emprendió, y ahora ella, trabaja para sí misma, y es más, libre en todo aspecto, no solo en salud física, sino en salud financiera, estás cansado, de sentirte esclavo, de pastillas, vos no deberías de ser esclavo, ni del miedo, ok, vos pregúntate, ¿quién es mi jefe? ¿el miedo o el amor? ¿quién me guía, y me dirige? ¿el miedo o el amor? las pastillas, o la, o conectar, con la energía, de la salud, ok, y bueno, entonces, el protocolo, te, te, te enseñamos, ¿verdad? aprendes a revertir, todos los síntomas, ¿verdad? con este protocolo, de sanación superhumana, que ahora, sanación metahumana, también, entonces, si te querés inscribir, le das click a, yo quiero sanar, ok, y aquí un par de síntomas, ¿verdad? ya escuchaste el testimonio de Daniel Asfura, de Fanny de Perú, el testimonio de Víctor de México, el testimonio de Rose de Guatemala, ok, entonces, tenemos testimonios maravillosos, que han sanado de ansiedad, colesterol elevado, periodo menstrual irregular, sangrado menstrual excesivo, ok, y mucho más, adicciones, miedos, ansiedad, entonces, queremos que pases de ser un simple humano, enfermo, y esclavo de tus síntomas, a ser el superhumano libre, y en control de tu salud, que sabe cómo sanar, naturalmente, con la energía de la naturaleza, si bajamos, aquí hay varios bonus, bien bonitos, que te van a encantar, ¿verdad? para las personas que les gusta hacer ejercicio, mover el cuerpo, aquí nosotros te obsequiamos, al ingresar al protocolo, te obsequiamos un plan de entrenamiento, que grabamos con Gabriela, este es para una persona, pero lo puedes hacer con tu familia, con tu pareja, ok, de cuerpo completo, también te obsequiamos un programa de entrenamiento, en pareja, y en pareja, no te limites a pensar en novio, esposo, no, pensar también en cualquier amigo, cualquier conocido, familiar, amistad, entonces, para las personas que son amantes del movimiento, de mover tu cuerpo, ok, te obsequiamos como bonus, un programa de entrenamiento, de cuerpo completo, en pareja, ok, que sí o sí, necesitas a alguien más, para que puedas hacer las posturas, y demás, y si no tienes a nadie más, pues el bonus número uno, lo puedes hacer por tu cuenta, el bonus número tres, Gabriela ha preparado un entrenamiento de tapping, si, el módulo, te vamos a brindar acceso a ello, el tapping es una herramienta, ¿quieres explicarlo? Ok, el tapping es una herramienta para gestionar las emociones, ok, es bien divertido, y es súper cool, y en este caso, el bonus, vamos a tener una clase en vivo, donde le voy a actualizar toda la información que he aprendido, cómo aplicar esto, para activar tu sentir, entonces, lo hermoso del tapping, es que vos podés hacerlo, y activar la emoción del sentimiento, y acuérdate, cada vez que activas una sensación, estás conectando con esa, con ese campo energético, con esa energía, entonces, cada vez que vos te mantienes en el tapping, por ejemplo, sintiendo abundancia, estás conectando con esa dimensión, ok, y acuérdate que el punto es, estar tanto tiempo en esa dimensión, o con esa energía, hasta que esa energía se funde, en uno con vos, entonces, este, este, este método, utilizado por mucha gente, funciona muy bien, solo que yo lo que hago, es que lo adapto, al protocolo, y lo adapto a los objetivos, que nosotros tenemos acá, en la, en el protocolo. Además, Gabriela, también, te vamos a dar un bonus, sobre el propósito, verdad, una vez vos conectas con tu verdadero propósito, un propósito no es lo que haces, no es de qué trabajas, no, eso es un propósito mal entendido, mal interpretado, cuando conectas con tu propósito, que es tu esencia verdadera, acelera tu sanación, cuando conectas con esa energía, de un, del verdadero propósito, entonces, te vamos a brindar acceso, también a un módulo, sobre cómo encontrar, y conectar con tu propósito, que lo da Gabriela, y nuestra querida Ibania, que está aquí, en la sesión, nuestra querida Ibania, también, te obsequia un, su bonus, verdad, que es un módulo, de biodescodificación, ok, esta vez, va a ser más interactiva, más dinámica, verdad, cada uno puede ir comentando, qué síntoma o enfermedad, presenta o padece, y Ibania te va a explicar, verdad, nos va a explicar a todos, por ejemplo, cómo la dependencia al café, verdad, se puede asemejar a una dependencia, no dependencia, y aquí Ibania me puedes corregir, solamente estoy, lo que recuerdo, puedes explicar Ibania rapidito, solo para que tenga una probadita, del café con azúcar, y qué representa la adicción al azúcar, y qué representa la adicción al café, ya vos sos la experta, vos sos la experta. Sí, 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 miren, todo lo que es biodescodificación, nos va a conectar con algo, desde una enfermedad, desde un síntoma, a lo que soy adicto, o a lo que rechaza, por ejemplo, si yo rechazo un alimento, en este caso, la leche, si yo estoy rechazando la lactosa, tiene que ver con una programación inconsciente, en la cual tengo que sanar, no para que te hagas adicto, no para que te guste, solamente vamos a encontrar el origen, y el mensaje que trae un alimento, o también una situación, si yo estoy rechazando, por ejemplo, a mi padre, lo voy a ver también, en que no soporto, y no tolero el sol, porque el sol, al nuestro inconsciente, colectivo, tenemos muchas representaciones, entonces, si no tolero lo frío, si no tolero lo caliente, si no me gusta el mar, o si tengo miedo al mar, que es lo que nos alimenta, y nos sana, tenemos que encontrar el conflicto, y el origen, para que podamos sanar, y podamos recibir, lo natural que necesitamos, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de café, cuando tenemos dependencia al café, tenemos dependencia, no tenemos una dependencia, estamos necesitando, y estamos buscando, la energía de papá, porque café, nos da impulso, nos da fuerza, nos da energía, entonces, la energía de papá, nos da impulso, y nos da fuerza, cuando podemos encontrar, la relación, de los alimentos, podemos encontrar, también la sanación interna, desde adentro, hacia afuera, de eso se trata. Me encanta, me encanta, qué bueno que lo explicas, Ivania, ya que es tu tema, y bueno, para todos los que estamos aquí, Ivania lo explica, súper sencillo, recuerdo que a Gabriela, y a mí, nos hizo llorar, del amor, del amor, nos hizo llorar, Ivania, recuerdo que yo logré, desenmarañar, un conflicto interno, que tenía con mi papá, y que se expresaba, en ciertas cosas, entonces, esto de la biodescodificación, es, detectar, dónde están los códigos, de sanación, verdad, camuflajeados, en tu madre, en tu padre, en tu hijo, en tu jefe, en tu trabajo, en el sol, son códigos, son códigos de sanación, es como un, en inglés le llaman, treasure hunt, una, casa del tesoro, verdad, y vas detectando oportunidades, de sanación, ok, entonces, gracias Ivania, te lo digo que, solo imagino, esta nueva edición, de tu módulo, y sé que se viene, pero, recargado, y poderoso, así que, qué emoción, y qué emoción verte, sin los lentes también, verte cómoda, verte sana, qué hermoso, qué hermoso, bueno, aquí un poquito, la historia, verdad, explicada, del protocolo, para las personas, que les gusta leer, y para las personas, que les gusta, ya lo audiovisual, la película, las fotos, las imágenes, aquí está de nuevo, la película, para que recargues, y conectes, con la emoción, ok, aquí igual, bueno, comparto rápido, de forma rápida, yo sané, yo antes de explicar, el protocolo, y crearlo con Gabriela, e incluir a Ibania, yo, yo era una persona, muy enferma, muy, muy enferma, e incluso, cuando conocí a Gabriela, todavía, tenía mucha enfermedad, estaba preocupado, porque tenía mala memoria, y decir, yo ahora casado, dice, cómo voy a ser, y ahora tiene una memoria, que yo me quedo así, como wow, sí, yo antes, yo cuando conocí a Gabriela, yo me asusté, porque mi memoria, era pésima, horrible, era defectuosa, era, era, pero se debía a malos hábitos, yo dormía cero horas por noche, cuatro horas por noche, dos horas por noche, por eso es que en la película, ves que al inicio, salgo yo como teniendo crisis, en la cama, la parálisis del sueño, entonces yo desarrollé un miedo a dormir, yo le tenía fobia a dormir, miedo a ver la cama, y ver la oscuridad, y no tanto el miedo a la oscuridad, sino el miedo, a saber que con la oscuridad, viene la noche, y con la noche, viene el acto de dormir, y yo no quería dormir, porque sabía que iba a tener crisis, de parálisis del sueño, que era bien doloroso, yo sufrí eso 15 años, y bueno, el día de hoy, yo ya soy sano, conecto con la energía de la sanación, y sané, de forma natural, yo tenía, yo padecí de insomnio, 15 años, padecía de reflujo gastroesofágico, de hecho, comenzaron a detectar, en la unión entre el esófago, y el estómago, comenzaron a detectar células, verdad, como sospecha, como precancerígenas, y anormales, entonces, el reflujo, lo tenía súper avanzado, de joven, de más joven, pues, también la mala memoria, también tenía dermatitis, utilizaba desodorantes, intoxicados con metales pesados, y compuestos tóxicos, y tenía irritado, en la zona de las axilas, verdad, te voy a dar un obsequio, aquí con Gabriela, si tu desodorante contiene la palabra aluminio, en ingredientes, deshacete de él, tenemos un módulo sobre toxicidad, eso lo vamos a explicar, en el protocolo, y te enseñamos cómo optar, por productos naturales, verdad, Rose tenía un dolor de muela, Rose de Guatemala, que está aquí, comparte ese testimonio, y Rose, con tan solo hacer enjuagues, con aceite de coco orgánico, se fue el dolor de muela, entonces, todo eso lo explicamos en el protocolo, verdad, yo que vos estuviera anotando, dirá, ya, ya, ya te, te hemos estado dando obsequios, del protocolo, entonces, para que veas la abundancia, de la sanación, verdad, dolor de espalda, yo sufrí una lesión, en la, en mi carrera de medicina, y, sufrí, pérdida, de sensación, pérdida de la sensibilidad, en una región de mi espalda, porque cargué una camilla, con un paciente bien pesado, y tuve un problema, entonces, sin cirugía, y sin nada, verdad, nadie lograba detectar que era, nadie, ni en los, ni en resonancia magnética, nadie detectaba que había algo ahí, ok, entonces, con el protocolo, con todo lo que enseñó el protocolo, logré sanar, y revertir, esa pérdida de la sensibilidad, de, de, de mi espalda, y ya, no hay, bueno, yo eso lo vi, porque fue bien creíble, porque, Sergio, todos los días, se quejaba del dolor en la espalda, y un día, le digo, amor, ya no te duele la espalda, y quedamos, sí, y habían pasado meses, como dos, tres meses habían pasado, y nos quedamos en shock, porque justamente fue, después del protocolo, porque Sergio empezó a aplicar, todo lo que enseña el protocolo, y se sanó, y nosotros quedamos como que, en shock, o sea, así pasa con el protocolo, que después te acordás, ves cierto, yo tenía este síntoma, ni te acordás después. Total, por ejemplo, lo que dice Gabriel es cierto, por ejemplo, si Lili, que está por aquí, si Lili ingresa al protocolo, e ingresa con síntomas, enfermedades, llega un punto, en el que a Lili se le olvida, todo lo que tenía, a mí me pasa, verdad, que a veces, tengo que esforzarme, por recordar, si no está ahí escrito, te lo digo, que no me, ni me hubiera acordado, que sufrí de dermatitis, mala memoria, no, porque, porque nosotros, no nos concentramos, en la enfermedad, nos concentramos, en la salud, ok, entonces, y varias cosas más, verdad, sanar el parálisis del sueño, falta de energía, indigestión, que terminé hospital, bueno, no hospitalizado, terminé en la, en la emergencia, que era hospital, Gabriela tenía que conducir, tomar el auto. de hecho, la indigestión, fue lo último, yo me acuerdo, que le dije, amor, tenés que sanarte solo, porque fuimos a todos los doctores, gastamos un montón de dinero, y yo estaba enojada, porque yo decía, cómo es posible, que este sea gastroenterólogo, le dios de hojada, y no sepa lo que tenés, que no es posible, no me cabe en la cabeza, cómo así que no saben, entonces, yo le dije, mira, le dije, vos te vas a sanar, vos solo, y te vas a sanar, y después, vos vas a ayudar a la otra gente, a sanar, porque estoy harta, le digo, todos estos doctores, que no sirven para nada, pero yo enojada, y miren que eso fue, como el principio, del protocolo, o sea, después de que Sergio, tuvo esa crisis, en su estómago, él empezó a estudiar, más profundo, porque ya lo hacía, solo que no se había tomado, tan en serio, y luego de eso, esa fue como la gota, que derramó el vaso, y a partir de ahí, surge el protocolo, entonces, también esta historia, me encanta, porque muchas veces, muchas veces nosotros, nos quejamos de nuestros males, y estos males, nos llevan a este tipo, de conocimiento, y ahora imagínense Sergio, un espejo maravilloso, para un montón de personas, de sanación, con un testimonio propio, donde yo formé parte, porque yo me acuerdo, yo lo llevaba, o sea, imagínense yo en el carro, con Sergio, que no podía ni moverse, a medianoche, en el hospital, Gabriela tenía que conducir el auto, o sea, yo estaba preocupada, porque de repente, nos iba, me acuerdo que nos fuimos de viaje, a Nueva York, y yo, cómo vamos a hacer, si te pego un dolor de estos allá, porque es que era un dolor, que él se enrollaba en el piso, y no comían casi nada, imagínense, estaba desnutriéndome, y yo estaba con un pánico, porque yo dije, me va a morir este cipote, yo me resté en casada, todavía no me puede morir, entonces le dije al serio, vos te vas a sanar vos solo, y ya estuvo, y fue como un mandato, que le di al cerebro, y le dije, te sanás, porque te sanás solo, y después pues le vas a enseñar a la gente, me acuerdo que después, ese mismo año, en Semana Santa, Sergio se estaba recuperando, y la mamá y el papá, y yo oramos por vos, ¿te acordás? Sí. Y el papá oró, tu mamá oró, y yo le dije unas últimas palabras, y le dije, amor, yo declaro, le digo en esta Semana Santa, que vos encontrás, una fórmula para sanarte, no solo a vos, sino vos, y a todo el universo. Es cierto. Y esas palabras proféticas, yo soy profeta, ¿ya? O sea, y después de eso, surge el protocolo 5.2, entonces, esto chicos, es lindo, es hermoso, y créanme que, nosotros hemos pasado, por todos esos síntomas, que ustedes tal vez, están experimentando ahorita, y hoy día, son cosas del pasado. Ok, perfecto, pueden ir dejando, sus preguntas en el chat, y Gabriela las va a ir leyendo, mientras yo voy, enseñándoles la página, ok, entonces, aquí también la historia, ¿verdad? Que está explicada, en la película, y quiero que sepan, que este protocolo, es una fusión, de Gabriela, Ivania y yo, todo lo que a Gabriela, le ha tocado estudiar, leer, aprender, formarse, todo lo que a Ivania, le ha tocado estudiar, aprender, formarse durante años, y todo lo que a mí, me ha tocado estudiar, leer, aprender, formarme, certificarme, en el protocolo, está todo eso plasmadito, todo eso plasmadito, ¿verdad? como papilla, como para bebés, sin tener que marcar. Y ahora ya no quiero, ya no quiero esa mente, ¿verdad? No la quiero volver a ver, o esa vieja persona, ¿verdad? Entonces, yo tenía miedo, pues, pero dije, no, algo me impulso, dije, hay que probar, ¿verdad? Ahora, para la segunda vez, yo dije, no, estaba decidida, dije, no, tengo que sanar, porque no sé por qué persistían, malestares, esos malestares, ¿verdad? Dije, acomoda el lugar, miro yo, ¿qué hago? Pero yo no tenía, o sea, todo, entonces, como dijeron que tenían unos, los planes, ¿verdad? Yo creo que hablé con su equipo y así, entonces dije, no, y entonces yo empecé, sí, voy a tener y, y voy a tener, voy a terminar, y no me importó, o sea, no me importó el dinero, cuánto es que iba a pagar y todo, si mi salud iba a ir hasta arriba, y mis ganancias también, ¿verdad? porque cuando estaba trabajando, me salió también trabajos, pero por mí sola, o sea, de mi, de dar clases en línea, De inglesa, dos alumnos, ¿verdad? Pero eso ya era algo extra, dije, bueno, eso se me reintegró a lo que yo, digamos, como saneito, ya no me importó ver el dinero, de que, ah, cuánto es, sin ver el precio, ¿verdad? Entonces yo hice, la verdad es que yo hice lo posible, porque yo quería estar, pues, en la segunda edición, y para mí, pues, en la nueva, O sea, en la anterior, ¿verdad? Para mí la salud no tiene precio, o sea, cambié mi mente de que no tenía precios, y que era la mejor inversión para mí, pues, porque mi crecimiento y todo, ¿verdad? Y pues, ahora puedo decir que también estoy empezando mi emprendimiento, ¿verdad? Y yo sé, pues, que me va a ir bien y todo, ¿verdad? Entonces, porque todo es ganancia, ¿verdad? Después de la salud, después de que uno está bien, eso, ajá. Gracias, todo es ganancia, después de la salud, me fascina eso. Sí, todo es ganancia, y creo que no, uno no tiene que ver el precio, se comencé a ver que lo que va a comprar y uno es, no, porque uno va a pensar, uno pobremente, ¿no? Hay que pensar más arriba, o de que uno ya es millonario, pues, y es rico, ¿verdad? Y que no solo es el dinero, sino el conocimiento que uno adquiere de, es que la verdad es que para mí, o sea, esto, conocimiento no se enseña en la universidad, ni colegio, ni es popular, pues, es el conocimiento que uno tiene, es oro, o sea, es algo que para mí es, no sé, es oro, y yo pues, valor ese conocimiento que me vino a enriquecer, porque, por ejemplo, antes, en el protocolo anterior, en el viejo, en el pasado, ¿no? Yo no prendía la cámara, me da pena hablar con gente en la cámara, y que ahora algo, y de ahí ya no, se me, o sea, dentro del protocolo salí, y yo ya hasta hago mis reels, pero, pues, en Instagram, servicios, ajá, sí, y en TikTok también, ajá, sí. Guau. Imagínate, o sea, un protocolo te ayuda a liberar tus miedos, a soltarte, a perder, o sea, es maravilloso, es lo que decía Rose, es como una inversión que va más allá de eso. ¿Saben? El dinero es una ilusión bien fuerte, porque el dinero te dice, no puedes hacerlo, y entonces, vos tienes que decir, ¿qué es más poderoso? ¿Yo? ¿O el dinero? Entonces, el dinero es una ilusión, si vos dejas que el dinero te domine, él te va a decir si sanás o no, entonces, el dinero puede sanar porque no me tenés, y vos no, si puedo sanar porque tú eres el vehículo, no la fórmula, no el final, tú eres el medio, no la solución. ¿Me explico? Entonces, el dinero también tiene algo muy poderoso y mágico, y es que el dinero fija un compromiso. Cuando tú pagas algo con dinero, tú te comprometes con eso. ¿A ustedes les ha pasado que a veces les han dado algo gratis, y no lo hacen? ¿Les ha pasado? Les regalan un libro, no lo leen. Les regalan un consejo, no lo practican. Pero de repente y mágicamente le pagas a un psicólogo, ahí sí le hiciste caso. Y escuchás al psicólogo, y te dijo exactamente lo mismo que tu mamá ya te había dicho, lo que tu mamá ya te había dicho, por poner un ejemplo. Entonces, muchas veces el dinero crea, o sea, el hecho de pagar, la acción de hacer un intercambio monetario con algo, crea un compromiso mental. Es un juego para tu mente. Es como una trampita que vos le pones a tu mente. ¿Ok? Ya pagué. Es como cuando vas al gimnasio. Ok, pago el DIN, y como lo pagué, tengo que ir, ¿verdad? Y vos creés en la ilusión, decís, como lo pagué, sé que me voy a obligar a ir, porque no voy a querer perder mi dinero. Entonces, el dinero fija el compromiso. ¿Ok? Entonces, va más allá. Es como un juego mental. Un juego mental. Entonces, esto es parte de la sanación. Y también, hay otro juego con el dinero, y es que crea asunciones. Cuando tú no pagas algo, porque no tienes dinero, tú estás asumiendo que vas a ser pobre para toda la vida. Porque es como, si no tienes dinero, es que nunca vas a tener dinero. Cuando vos pagas por algo, estás asumiendo, estás creando una asunción de que vas a tener. Y esa fe crea más. Crea más. Eso es lo que Sergio hemos experimentado. Sergio hemos invertido en inventorías de 2.000 dólares. Bueno, ahorita hace poco fuimos a Europa, y nosotros invertimos. En ese viaje, solo para ver a la I, 10.000 dólares. Una cosa así. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué a nosotros nos, se nos va el dinero como que fuera agua, invirtiéndolo en nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué Gaby tiene tanta facilidad y seguridad de invertir en sí misma? ¿O por qué el doctor Sergio invierte en cursos de 2.000 dólares? Porque nosotros ya sabemos que eso no es nada, en comparación a lo que vamos a recibir. Porque te enriquece. ¿Qué es la riqueza? La riqueza no es tener, chicos. La riqueza es sentir. Es sentir. ¿Y qué es lo que te da el sentir? Lo que sabes. Entonces dice Rose, ahora ya sé. Sé porque lo siento. Entonces, el sentir te da la riqueza. Estás enriquecida, porque tienes un conocimiento que está impregnado y encarnado en tu ser. Entonces, el dinero fija el compromiso. Ustedes, fíjense muy bien. Cuando ustedes compran una ropa, y la ropa, la compran una ropa de algodón, ¿Sí o no? Que la cuidan más que la otra, que es más barata. Pero cuando te compras algo en rebaja, si me costó 10 pesos. No lo valo más. Este es el juego del dinero. Este es el juego del dinero. Entonces, fíjense muy bien. Cómo se portan ustedes, su conducta, cómo funciona tu cerebro cuando pagas algo, es totalmente diferente a cuando lo recibís gratuito. Entonces, hay no habido personas, yo le digo a Sergio, hay gente que puede sanar solo viendo nuestros videos. Perfectamente. Pero si querés ir más allá, hay un compromiso que tenés que fijar. Es como ir más allá, dar el salto. No porque no se pueda de otra manera, sino porque tu mente, es lo que les decía, si tú aprendes cómo funciona tu mente, la vas a dominar. Y esa es parte del juego. Entonces, el dinero, chicos, no es una limitante. El dinero es una ilusión. Y tú dejas, si esa ilusión te tranca o más bien utilizas esa ilusión para que te lleve más adelante. Gracias, Titi. Gracias, Rose. Gracias por compartir. ¿Cómo trascendiste el miedo del dinero? Y ahora, trabajas para vos misma, tenés tus propios emprendimientos y el protocolo te ayudó toda esta información a desbloquear más abundancia, no solo en salud. más bien a mi creatividad o mi imaginación, ¿verdad? Porque antes uno estaba como en algo automático y uno no, o sea, uno dice, bueno, de repente el nombre de mi empresa se me vino cuando yo estaba en la grama o caminando en el sol. Yo dije, ah, voy a apuntar y voy a apuntar. Y ya, o sea, en mi mente y mi imaginación, vi cómo tenía que hacer yo el logo y qué hacer, o sea, algo, mi creatividad, digamos, que fue más allá, ¿verdad? Entonces, esa vez, me acuerdo yo cuando ya a la nueva edición, hombre, ya hablé con ese equipo, le dije, es que yo le dije, yo si quiero, voy a pares, me dijeron, y que era el último día de no sé qué la promesa, le dije, ala, y no me lo puede poner para mañana que mañana me traen mi tarjeta, yo pido otra tarjeta para yo meterme, dije, con eso igual yo voy a salir, ¿verdad? Y yo hice lo imposible porque dije, me la, que me la tenían que traer, cada vez me la trajeron y dije, bueno, ya, de una vez me inscribo, me metí, entonces, fue así, pues, de fácil, yo no tuve miedo, pues. Exacto. Wow, wow. Felicidades. Rose, felicidades, tremendo testimonio y qué más es posible. Y ahora ya tenés un negocio. Totalmente. Totalmente. Sí. Gracias, Kari, gracias, doctor Sergio. Muchas gracias, Rose. Por si, Dani, si estás ahí y si tenés la oportunidad, si estás disponible, me gustaría, si, porque vos también has tomado el protocolo dos veces, dos ediciones, entonces, todos hemos estado ahí, ¿verdad? en la emoción o la sensación antes de invertir en salud, ¿verdad? Es como ese hormigueo, cosquilleo, miedo, incertidumbre, entonces, ¿cómo se trasciende eso? ¿Ok? Es que también es como ese miedo a perder dinero y no estás pensando en lo que vas a ganar. Es como, ¿qué voy a ganar? No, ¿qué voy a perder? Estamos entrenados para pensar en qué vamos a perder, pero si te está la pregunta, ¿qué voy a ganar? Y ahí cambia todo. ¿Qué voy a ganar si invierto en esto? ¿Qué voy a ganar si saco el protocolo? ¿Qué voy a ganar si sano? ¿Qué voy a ganar si logro conectar con esta energía? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar? Y entonces, haces una lista de todo lo que vas a ganar. Porque si ves, en la lista de perder, solo perdes dinero. En la lista de ganar, ganas todas esas cosas. Entonces, haces una lista. ¿Qué voy a ganar y qué voy a perder? Ok, ¿qué voy a ganar si hago el protocolo? Ta, 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 ta. ¿Qué voy a perder? Solo el dinero. Eso es lo único que vas a perder. Y entonces, entre que vas a perder dinero y todo lo que vas a ganar, ¿cuál pesa más? Pues obviamente, todo lo que vas a ganar. Entonces, este es el juego que ustedes tienen que hacer siempre que van a invertir en algo. Háganse la pregunta. Si invierto en esto, ¿qué voy a ganar? Y si lo invierto, ¿qué es lo que perdería? Perdería solo dinero, pero ganaría todas esas cosas. Entonces, tus ganancias son más grandes. Es como una inversión, ¿verdad? Como cuando vos sos, vendés al por mayor, compras a un precio especial, pero tenés todo esa mercancía. Bueno, así es el protocolo. Es como una, es un precio por mayoreo. Entonces, te da un precio de mayoreo y vos vas a ganar todo esto y lo vas a poder utilizar en tu vida, en tu negocio, va a desbloquear muchas cosas en tu vida. Entonces, es esa forma de pensar. Los ricos, así piensan. Por eso, los ricos invierten, qué sé yo, millones, millones, y uno queda, wow, ¿cómo lo hizo? Porque ellos siempre ven más allá. No ven lo que van a perder, sino que siempre ven lo que van a ganar. Entonces, Dani, contanos tu experiencia de cómo, qué mentalidad tenés para invertir. Pues, la primera vez, como les conté al principio, fue como, ay Dios, porque tenía una mentalidad de escasez y pobreza. Así que, totalmente, solo te pones a pensar del tiempo que te estás ahorrando. o sea, todo lo que Gaby, Sergio, Ivania saben, todo lo que han estudiado, es como, por favor, gracias, que me lo estén dando en dos meses. El también estar como, como todo tan digerido, tan resumido, o sea, y la facilidad de poder tenerlo todo en uno, porque literalmente en base a salud, o sea, es todo, de verdad, todo lo que puedes encontrar allá afuera en un solo lugar. Así que, la segunda vez, ni lo dudé, y hasta ya me lo estoy pensando, yo dije, voy a darme un break, porque, ya de tantos, de tantos, de tantos cursos y todo, pero, o sea, es que es imposible como ustedes, siempre hay cosas nuevas, siempre hay, siempre hay más sanación, más sanación, y bueno, así que, solo ponernos a pensar en el tiempo que nos estamos ahorrando en todos los beneficios, como decís, hacer una lista de todo lo bueno que nos va a aportar, y poner eso en la balanza a que después es, o sea, el dinero se hace, de alguna u otra forma se vuelve a hacer, así que, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, y algo interesante que dijo Rose, es que chicos, nosotros tenemos nuevos proyectos, así que el protocolo no siempre va a estar disponible, ¿ok? Nosotros Sergio y yo queremos trascender a otras cosas, ahí les vamos a ir contando los nuevos proyectos que tenemos para el próximo año, que tienen que ver mucho con la música, entonces, el protocolo es algo que va a durar un tiempo, pero no va a ser lo único, o sea, ya nosotros estamos pensando en nuestra siguiente creación, ¿ok? Entonces, traten ustedes de este año que puede ser el último año del protocolo, no están diciendo que va a ser el último, a lo mejor se convierte en otra cosa, pero siempre nosotros estamos pensando cómo trascender, es como cuando yo hacía pestañas, aprovecharon los que, cuando yo era hacía pestañas, aprovecharon, yo cuando saqué un curso de redes sociales, los que sacaron el curso lo aprovecharon, pero yo no siempre estoy haciendo los mismos cursos, y Sergio no siempre va a hacer el protocolo, entonces el protocolo es un tesorito que va a estar disponible hasta que esté disponible, ¿ok? Entonces, si esto te tocó a vos, si esta energía te llegó, agarrarla, porque el que no quiso cuando pudo, cuando quiera no va a poder. Y me encanta esa frase, de hecho, ya vas a ver más abajito, ahí está esa frase, y lo que Gabriela dice es cierto. Por ejemplo, si Ariadna, si Ariadna quiere sanar, ¿ok? Ariadna, o sea, hay que hablar la realidad, pues Ariadna no ha leído todo lo que a mí me ha tocado leer, las formaciones que a Gabriela le ha tocado aprender, pero nosotros ya tenemos como el resumen, el resumen, entonces Ariadna lo que le tomaría, a mí me tomó 10 años esta información, 10 años. Vos te puedes imaginar Daniela, Mario, Rose, Ariadna, Ilich, dedicar 10 años para ponerte al día con lo que nos ha tocado aprender, y nosotros te lo damos en lugar de 10 años, en dos meses. Entonces, ves cuánta ganancia. Dani, bueno, Dani, vos sabes lo que es estudiar una carrera de la salud, la complejidad y todo esto, y esta información es pan comido, es regalable, es a la boquita. Es que de verdad te digo, el protocolo es la cosa más espectacular que yo he podido experimentar. ¿Por qué? Porque va más, ya va bien profundo, y solo lo vas a vivir cuando estés adentro, porque no se puede explicar con palabras. Voy a escuchar los testimonios y voy a decir, pero es que no es lo mismo el que está contando el testimonio al que lo está escuchando, ¿verdad? El que lo está escuchando está así como que, ajá, pero el que lo está contando está viviendo todo lo que dice, está viviendo la sanación, está viviendo la abundancia, está viviendo el milagro. ¿Vos de qué lado querés estar? ¿Del que cuenta el testimonio y lo está viviendo? ¿O del que lo escucha con escepticidad? Porque cualquiera puede escuchar un testimonio y decir, pero el que lo está contando, ese no duda de lo que está diciendo. Ese está seguro porque lo está experimentando. Entonces, dejemos de ser espectadores y empecemos a ser el protagonista de las historias, el protagonista de tu propia historia de éxito, transformarte y romper la ilusión. Eso es lo que yo les invito, rompan la ilusión de los límites, los límites los elegimos nosotros. Yo elijo qué límite ponerme. Si yo digo, esto no se puede, pero si yo digo, esto se va a poder acomodar el lugar, ¿ok? Se termina pudiendo, entonces, o pudiendo, no sé cómo se dice, pero todo se trata de querer y yo de verdad estoy, como sé los testimonios que hay del protocolo y sé que la gente repite el protocolo porque es tan full. Yo te quiero invitar a que entres para que vivas la experiencia más loca de tu vida. Esta es la experiencia más loca de tu vida. Es como una montaña rusa que sube y baja y todo es emoción y es súper divertido el protocolo. No es nada aburrido, nos reímos, hacemos chistes. Lloramos. Lloramos. O sea, es una cosa muy linda, la verdad. Sí. Gracias, Titi. Gracias, Dani. Gracias también por compartir tu trascendencia al miedo y demás, ¿verdad? Dani ha tomado el protocolo dos veces y bueno, ya escucharon cómo habla y piensa una superhumana, ¿ok? Hay que saltar el charco. Hay que saltar el charco, ¿ok? Quiero dejarte una tarea, ¿verdad? Una tarea, solo para que tengas una idea. Vos te has puesto a pensar todo lo que te, lo que dolorosamente te tocó gastar en medicamentos, hospitalizaciones, citas médicas, tratamientos, ¿ok? Entonces, tarea, hacer una revisión de cuánto te tocó esto no invertir, gastar, ¿verdad? Porque... Sí, porque no hubo resultados. Porque si estás aquí es porque no tuviste resultados. Sí, Revisar cuánto te tocó gastar y que eso no te, no te haga sufrir y lamentarte. No, solamente es como un llamado a la conciencia y a la reflexión de cuánto... Cuánto gastaste sin resultados. Te tocó gastar sin resultados y cuánto vas a invertir con resultados. Dani ya comentó sus resultados, Víctor, Rose, entonces, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? ¿Ok? Voy a explicar esto. ¿Ok? Entonces, bueno, sencillo. El protocolo puede ser, te puedes inscribir en un pago o en dos pagos. O sea, pero ¿y por qué no en cinco, seis, siete, ocho? Porque si te toca pagar una cantidad tan ridículamente pequeñita, se va a salir más caro. Se va a salir caro. ¿Sabes por qué? Y no hablo a nivel de financiamiento y demás. No le vas a dar la importancia. Al inicio, hace mucho tiempo, el protocolo se hacía en a saber cuántos pagos, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vos crees que las personas entraban y se comprometían? Las personas que pagaban en un solo pago o en dos, como obviamente... ¿Sintieron? Sentían el compromiso. Ajá. ¿Verdad? Que te toca en el bolsillo o sentí o de si esto me tiene que funcionar porque si no... Exacto. A mí me ha tocado en redes sociales, además veo personas expertas en un tema en salud que me encantaban, pero de repente la información era gratuita y era como... Después lo veo. Como sabes que está ahí. Y ahí están los cursos. Y es la mente, es la mente la que funciona. ¿Me entiendes? Pero cuando vos invertís en algo y ahí va tu energía de la contribución, vos sabes cuánto le dedicaste esa energía a invertir y a ahorrar y demás, eso forja el compromiso. ¿Ok? Entonces el protocolo es en uno o dos pagos. Ya te vamos a dar estrategias y esto te va a ayudar hasta en tu negocio, en tu situación financiera. Ya te vamos a dar tips financieros. Ojo, esta masterclass te va a llevar más de lo que vos crees. ¿Ok? Eso va a ser al final. Vamos a continuar. ¿Ok? Si decides hacerlo en dos pagos, si el día de hoy haces el primero, el siguiente es en 30 días. ¿Verdad? Entonces es como un reto. Lo puedes lograr y lo vas a lograr. ¿Ok? Métodos de pago. Ok. Para las personas en Estados Unidos está PayPal Zelle para las personas en todas partes del mundo. Tarjeta de débito, crédito. Método número tres. Tenemos la gran noticia. ¿Verdad? Que ahora contamos con la opción de transferencias bancarias internacionales. ¿Verdad? A nivel internacional, ya sea, contamos con una cuenta en Estados Unidos, Honduras y España ahora. Eso es nuevo. Y para las personas de todas partes del mundo, también pueden hacer transferencias bancarias internacionales sin problema. ¿Ok? Podemos explicar eso. ¿Ok? Lili, ¿cuándo comienza? Ya vamos a decir, Lili, ya vamos a decir. Todo es parte de la emoción. Ahorita, sentí ese cosquilleo, eso, uy, ¿será que entro? No, claro que vas a entrar. Sentilo, solo sentí la emoción. ¿Ok? Ok, mira. Garantía de satisfacción. Esto es lo mejor. Mira, te vamos a decir algo y te lo decimos con el corazón en la mano. Escuchanos bien. Garantía de satisfacción. Aquí está Daniela, aquí está Rose, aquí está Víctor, aquí hay varios del protocolo. El sello. Y te lo vamos a decir aquí, escúchanos. Si vos no aprendes absolutamente nada útil para tu vida. En 11 días. En 11 días, después de iniciar el protocolo, te vamos a devolver el 100% de tu dinero. A mí, y Gabriela lo dice, verdaderamente, lo que nos importa no es tu dinero, lo que nos importa es tu sanación. Si vos en tu primera clase del protocolo no recibís un cambio, te mereces que te devolvamos tu dinero. O sea, de verdad. Porque nosotros creamos un contenido para que desde el día uno vos tengas cambios. Entonces yo le digo a Sergio, si alguien no los experimenta, está en todo su derecho de que le devuelvan su dinero. Porque vos no podés dejarte estafar en esa vida. Si alguien te ofrece un cambio, te lo tiene que dar. ¿Sí o no? Si alguien te ofrece un resultado, más vale que te lo dé. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Si yo me compro una leche, más vale que tenga sabor a leche, porque ustedes no. Entonces nosotros estamos claros de que ustedes tienen que recibir lo que han pedido y recibir lo que han pagado. Entonces le digo a Sergio, si en 11 días, que en 11 días son dos clases o cuatro. Son cuatro clases. Cuatro clases. Cuatro clases vas a recibir. Puedes estar en cuatro clases y ver si sí o si no. Y si no, te lo devolvemos, pero mira, con todo el placer y el gusto. ¿Sabes por qué? Porque Sergio y yo no queremos alumnos en nuestro protocolo que no tengan resultados. No los queremos. No, no nos interesa. Nosotros queremos en nuestro protocolo gente comprometida. Entonces, esto es un bien para vos y un bien para mí. Yo me libero del alumno indisciplinado. Yo me libero del alumno que no quiere sanar y vos te liberas de nosotros y te llevas tu dinero. ¿Te parece bien? ¿A quién le gusta esta historia? Ganamos todos y encima te llevas cuatro clases gratis porque te vamos a dar ver tu dinero cien por ciento. No te vamos a cobrar por las cuatro clases que vas a tomar que sabemos que tienen información súper valiosa. Total. Solo quiero dejar la pregunta para los que ya tomaron el protocolo, Dani, Rose, Víctor, los demás, déjenme en el chat. Si vos te dieran la opción de que te dieran, no sé, una gran cantidad de dinero pero a cambio perderías todo lo que has aprendido con nosotros, ¿tomarías la gran cantidad de dinero o un millón de dólares o lo que sea? ¿Decidirías optar por perder tu memoria de todo lo que has aprendido con nosotros o no? Entonces, Illich también, en cualquiera de los talleres. Ahí déjalo en el comentario para que todo lo vea. Voy a formular la pregunta. Illich, imagínate que vos estás hablando conmigo y te digo, Illich, te voy a dar un millón de dólares pero te voy a borrar de la memoria todo lo que aprendiste en el taller, todo lo que aprendiste en el protocolo. Te lo voy a borrar. ¿Vas a quedar otra vez como el Illich del año pasado? Pero con un millón de dólares. ¿Lo aceptarías, Illich? Ahí va a poner Illich. Vamos a ver. O puedes encender el micrófono. Puedes encender el micrófono y la cámara si querés para que todos escuchen. Un millón de dólares a cambio de que vuelvas a ser la misma persona que antes sin todo el conocimiento que adquirís. Creo que ahí en su nombre. ¿Me escuchan? Sí, sí. Súper bien. A ver, recibe. Sería incapaz de tomar eso. Jamás en la vida. Jamás en la vida rechazaría lo que alguna vez he aprendido de Gaby y del doctor Sergio Torres. Wow. Gracias. Todo ha sido súper valioso y he trascendido en todos los términos. Y ya que estamos aquí, ¿verdad? Voy a aprovechar eso bien loco. Porque desde el desde el primer taller yo me acuerdo que entré a la página de Gaby y estuve viendo y hubo algo que me llamó la atención y era algo que se llamaba protocolos cinco más dos. y dije qué raro porque estaba viendo los patrones y estaba viendo también que los precios y digo ¿por qué costará quinientos cincuenta y cinco? Ok, el taller el taller uno fue de bastante conocimiento fue de bastante revelación fue bastante transformador Ok, costó ciento diez dólares y el protocolo cuesta quinientos cincuenta dólares ¿Qué hay detrás de esto? Entonces la energía me llamó bastante y estuve que así como que tengo que tomar ese protocolo sin sin nada en serio fue algo bien loco y lo tomé y estoy más que listo para esto y me encanta y ya lo estoy experimentando ya estoy viendo los videos ya lo estoy aplicando ya puedo sentir el cambio Guau Guau qué hermoso gracias Illich y miren Illich dónde está bajo el sol exacto miren el cielo azul miren está cerca de las plantas aplicando el protocolo eso es aplicar el protocolo ya pueden tener una idea de cómo es la energía del protocolo se nota el alumno que es del protocolo porque Daniela también Illich me entienden se ve se ve cuando alguien ha pasado es la energía del protocolo Daniela se mostraba ahorita de noche con la luz roja todo eso lo explicamos e Illich ahorita está en la naturaleza miren el gozo de Illich su sonrisa es decir no nos dejan mentir no solo escuchan a Illich cómo se expresa cómo habla cómo piensa entonces todo eso es parte de la energía del protocolo Illich gracias Illich muchas gracias te queremos ok entonces para avanzar ya casi terminamos aquí hay varios testimonios verdad si no te vas está con el testimonio de Daniela Fura el testimonio de Illich el testimonio de Víctor el testimonio de Rose el testimonio de todos los demás aquí hay bueno de hecho aquí está el testimonio de Rose Rose nos compartió su testimonio y aquí está Rosemary de Guatemala verdad sanó colon irritable gastritis rosácea Norma Norma de de Murcia España también sanó de varices migraña ansiedad insomnio falta de energía cansancio está el testimonio de Karen Karen Raimundo tomó el protocolo dos veces y Karen menciona en el testimonio ahí lo pueden ver yo no dice ella yo no entré al protocolo porque estaba enferma yo entré al protocolo porque yo quería ir más allá quería obtener algo más allá quería más allá que saluda que hay más allá de la salud no te has puesto a pensar entonces siempre hay más allá entonces yo te pregunto que tanto estás dispuesto a ir más allá ir más allá porque yo te voy a decir algo yo cuando sané físicamente yo le dije a Gabriela como y ahora que hago ya estoy sano que hay más allá de la salud entonces pregúntate no lo comentes escribilo en tu cuaderno o escribilo en tus notas que hay más allá que pueda haber más allá de la salud hasta escalofríos me dan una vez vos sanés físicamente te has puesto a pensar cuáles serían tus preocupaciones o en qué estarías pensando o cómo sería abundante tu vida sin enfermedad entonces te lo digo hay mucho más allá más allá de la salud por eso la película el infinito y más allá y siempre y más allá totalmente está el testimonio de Marcela aquí estaban preguntando no sé si fue Lili o Ariadna no me recuerdo quién este protocolo ayuda con los miomas Gabriela respondió ahí ayuda para todo no importa es que el que sana es la salud chicos o sea métanse a la cabeza ustedes van a conectar con una energía que se llama salud no importa lo que vos le lleves a la salud la salud lo transforma porque es una magia es un estado de conciencia entonces nosotros solo ofrecemos el protocolo como un vehículo para que vos te conectes con la salud esa es la magia del protocolo por eso dura dos meses dos meses con tres cerebros Ivania Sergio y yo tres cerebros que te ayudan a romper las estructuras y las barreras que te impiden conectar con la salud no importa que tengas mira ahí están todos ese montón vos crees que nosotros sabíamos lo que ellos tenían no me importa a mí no me interesa saber qué síntoma tener yo ya sé que la salud se va a encargar de eso así es de hecho lo que Gabriela dice es cierto a mí han venido pacientes alumnos y me dicen doctor serio y necesita ver el ultrasonido y no necesito ver nada no me interesa el diagnóstico me interesa tu bolita y tu querer y tu querer sanar o sea quemar todos tus papeles de diagnósticos y tratamientos que malos no los ocupamos no necesitamos nada solamente necesitamos conectarte en su parte a la energía de la salud ok bueno por cierto Marcela sanó de miomas Marcela revirtió miomas y se ahorró una cirugía de retirar de retirar miomas Luis y Frances que ahorita creo que Frances no está pero Luis y Frances son un matrimonio y ambos sanaron tienen testimonio de sanación de adicciones de fibromialgia de rinitis de alergia quiste en seno estreñimiento y mucho más ok el testimonio de Claudia de Chile ella tenía dolor de espalda por escoliosis y Claudia la conocimos en Perú que por cierto si todo sale bien próximamente vamos a tener también el siguiente encuentro que el primer encuentro lo hicimos en Perú que fue una experiencia hermosa y quién sabe armemos el siguiente encuentro en Italia en Valencia en Valencia en Valencia Daniela entonces bueno pero eso sí muchos de los que fueron al encuentro presencial ya habían tomado el protocolo Daniela ya había tomado el protocolo entonces ves lo que te puede abrir las puertas ¿verdad? sí ok también el testimonio de Yobeli Yobeli wow son energías wow puras santas Yobeli de República Dominicana sanó de nervio asiático sí dolor por nervio asiático un dolor en la espalda sí Lili dice a mí me dijeron que tengo presión alta ¿qué te dijeron a la chingada? Lili si vos entras al protocolo te lo digo vos vas a leer ese mismo mensaje y vas a decir te vas a reír ¿qué estaba diciendo? no no ¿qué estaba diciendo Lili? entonces Lili eso va a quedar en el pasado en el pasado ahora hoy Lili tenés la oportunidad de decir hoy es el antes de Lili y después de Lili sí ok el testimonio de Fátima de México está en Canadá viviendo y ella sanó adicción al café ojo el café en exceso todo en exceso ¿verdad? tiene sus consecuencias y Fátima sanó de ansiedad y adicción al café ¿verdad? bueno y así muchos muchos tienen que verlo ¿verdad? te vamos a leer esto porque esto ¿verdad? esta parte bien bien interesante si vos no tomas una decisión hoy ok te va a seguir costando tu vida ¿sí? tu salud y la de las personas que te aman ¿verdad? aquí todas las personas que han tomado el protocolo pueden recordar cómo era su vida antes y yo vi cómo Gabriela sufrió porque yo estaba enfermo Gabriela tenía pánico porque le tocaba llevarme al hospital y no sabía si iban a operarme a meterme a cirugía o si me iban a sedar o si me iban a drogar Gabriela no sabía entonces Lili Huawei Illich no tomar una decisión hoy ¿verdad? le está costando a tu salud de tu vida y a la de tu familia sí puedes estar siendo una carga más para tu salud para tu vida y para tu familia entonces tomar una decisión hoy puede marcar el antes y el después de tu vida sí ok entonces hacelo por vos ¿verdad? y hacelo por aquellas personas que tanto te aman y anhelan verte sano ok entonces bueno comenzar tu sanación hoy y liberarte de todo aquello que no te pertenece sí vamos a ver aquí dice Lili me dijeron que debía tomar pastillas ya para siempre pero yo me he negado entonces aquí está mi respuesta Lili te lo digo yo ya he tenido con Gabriela alumnos y alumnas que se han despedido de la presión arterial alta sí porque Lili hasta hay un testimonio de una muchacha que tenía cáncer sí cáncer de y se revirtió todos sus síntomas todo es posible todo es posible entonces Lili te lo digo y acuérdate de mis palabras y las de Gabriela vos ingresas al protocolo y despedite el día de hoy decíle chao adiós arrivederci sayonara decíle goodbye bye bye a presión alta porque no te pertenece no es tuyo Lili no te pertenece ok nunca te ha pertenecido y tenés que reconocer que eso no es tuyo ese equipaje no te pertenece ok aquí están los temas verdad ojo este calendario no es fijo no es estático es modificable van a haber sorpresas verdad es una idea es una idea pero se los digo les vamos a entregar más de lo que está ahí en el calendario hay clases bonus clases extra clases sorpresa hay un montón de sorpresas en este protocolo es alguno de los temas verdad el tema de ambiente el tema de la mentalidad frío y calor grounding radiación sol luz natural sueño hidratación respiración microbiota digestión ayuno intermitente el ejercicio el movimiento músculo metabolismo toxicidad el perdón la visión cómo revertir el uso de lentes la sexualidad cómo desbloquear los bloqueos sexuales traumas y abusos sexuales de la infancia ok y se vienen temas metafísicos ok yo voy a estar explicando todo el tema de meditaciones verdad todo lo que explica Joe Dispenza todo el método Hawking del mapa de la conciencia los niveles de la conciencia cómo vibrar en cierta frecuencia vamos a hacer terapias de sound healing verdad con la guitarra sanación por sonido ok con frecuencias sanadoras una frecuencia que vibra en amor más de 500 hertz puede revertir el cáncer rumores neomas y cualquier enfermedad solamente por vibrar en la energía y en la frecuencia del amor entonces todo esto y mucho más o sea que esta página no contiene todo el contenido que les vamos a dar porque es que siempre hay más y Liz si o no bueno Daniela también que siempre está en mis cursos entra en un curso y mi curso se convierte en el curso dentro del curso o sea siempre hay más clases de las que pero es que surgen o sea yo no lo planeo simplemente hey chicos tenemos una clase de bonus así ocurre entonces esto es lo hermoso del protocolo de nuestros cursos que siempre hay más así es y mira que hermoso por ejemplo Rose sanó y ahora la tía de Rose está así loquísima por sanar y por estar en el protocolo ¿verdad? Daniela sanó ¿verdad? y la prima de Daniela también sanó el testimonio de Melanie ¿verdad? que revirtió fibromialgia ahí está en el perfil entonces vos sanás y toma mi palabra que al vos sanar tu entorno sana tu vida y tu familia sana Rose lo ha vivido ¿verdad? con su familia con su tía Ivania sanó y la familia de Ivania sana Vanessa Guerra dice sí es real exacto entonces vos sanás sanan todos entonces recuerda esta frase y Gabriela Gabriela ya lo dijo y mira no es coincidencia Gabriela ni sabía que estaba aquí la frase el que no quiso cuando pudo no va a poder cuando quiera solamente reflexionar ¿qué tal y si esta fuera la última edición del protocolo 5.2? o sea no estoy diciendo que no lo sea o lo sea solamente reflexionar ¿qué tal si esta fuera la última edición por el resto de la vida ¿qué tal? ¿la tomarías sabiendo de que fuera la última? entonces Gabriela yo con el corazón en la mano Ivania también queremos decirte eh acompañanos en esta energía sanadora ¿verdad? no sabes si se va a repetir si va a ser diferente si la energía no va a ser la misma en la siguiente edición si la hay eh no postergues tu salud ¿verdad? toma la decisión hoy y enamorate de la energía de la sanación ok entonces bueno esta es la señal la oportunidad que tanto habías estado esperando y Gabriela y yo te decimos tómala y aprovechala hoy además no tienes nada que perder acuérdate que tienes 11 días de prueba 11 días gratis de prueba para el protocolo lo cual no te pone en ningún estado de riesgo podés ganar y aunque invirtas siempre salí ganando porque te vas a llevar cuatro clases gratis así que así es ¿qué más es posible? ok ok entonces la pregunta final es ¿estás listo para sanar? ¿estás listo para conocer la energía de la salud de la sanación del amor? entonces si lo estás ¿verdad? vamos a compartir el enlace ahorita en el grupo de preinscripción de Telegram del protocolo 5.2 y ok si tenés si tenés alguna duda consulta pregunta estás dudando preguntándote ¿verdad? aquí está el enlace el iconito mira Whatsapp ok o aquí está el botón al final de la página y podemos agendar una sesión para platicar así como lo hicimos con Víctor con Víctor agendamos una sesión Zoom ¿verdad? gratuita de 15 minutos y Víctor agendó la sesión con nosotros pero no era por preguntas Víctor solo la agendó para decirnos Gabriela dijo gracias yo me voy a inscribir gracias entonces de igual forma si vos tenés preguntitas podemos agendar una sesión Zoom para saber cuáles son tus dudas preguntas puede ser que tengas algún diagnóstico específico que tengas dudas entonces agendamos y Sergio te puede explicar más a profundo para que tengas más certeza pues de que la inversión que vas a hacer va a tener un resultado entonces esa sesión que es gratis tiene el objetivo más que todo para quitar ese miedo que probablemente tengas ok nosotros te vamos a responder todas las preguntas que tengas para que puedas invertir con total tranquilidad y como les recuerdo tienen garantía de satisfacción de 11 días entonces ya con eso ustedes tienen que decir no tengo nada que perder solo tengo cosas por ganar aquí así es así que querida familia bueno vamos a dejar ahorita el espacio vemos que está aquí Karen Ilich Carmen Lili Wilma de Paraguay preguntas ¿verdad? abrimos el micrófono y ahorita nos encantaría escucharte Ariadna Julia Carolina preguntas ¿verdad? las preguntas aprovecha aprovecha este espacio nos tenés a Gabriela y a mí incluso esta Ivania si tenés alguna pregunta hayas tomado o no previamente el protocolo hace las preguntas que gustes y ahorita mismo te respondemos con total convicción y seguridad ok entonces Julia ah Karen Karen abrió el micrófono Karen ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿cómo están todos? bueno aquí yo me conozco con varios yo estoy con Gabi desde el primer taller ahí yo no sé bueno si he tenido todo mi vida ha cambiado muchísimo pero pues sigo preparándome súper contenta y bueno no sé a mí me llama mucho este protocolo realmente como lo que tú yo tenía una pregunta yo te pregunté ahora que sí podía pero igual ya me respondiste que una chica ingresó no porque estaba enferma sino porque quiere aprender más y pues yo soy esa persona pues yo no estoy enferma yo hago deporte bueno ¿cómo trato de mantenerme súper bien? no es que tenga algo pues por prioridad pero me llama entonces yo quería preguntarles bueno yo lo hago por aprender pero también lo hago como para aplicarlo como en la casa los niños mi mamá yo estoy pensando porque yo le estaba hablando a mi mamá del protocolo y yo le he hecho mami porque ella mantiene pues bueno el robot y todo eso las creencias mantiene súper mal entonces yo le dije mami tratemos de sanarte pues de esta manera y ella como que le gusta entonces yo quería preguntarle doctor pues para no hacerlo más cuidado sino aquí una vez si se lo hago directamente para ella o lo hago conmigo y yo se lo transmito a ella o cómo lo podríamos hacer porque mi mami no está tan disciplinada para nada con eso entonces no ok Karen te voy a responder yo y después va Gabriela y si Ivania querés agregar alguna nota adelante ok desde mi perspectiva verdad y esto lo hablamos en el protocolo en el módulo de mentalidad de la segunda clase es que si vos no has sanado no puedes ser agente de cambio para tu mamá va a ser mucho más torpe dificultoso no imposible pero cuando vos sanás cuando vos ya estás conectada enchufada a la energía de la sanación Karen cuando vos ya hayas sanado verdad y vos me decís estoy sana pero todavía no has conectado con la energía Karen bueno de hecho Karen Chavarro que sos vos Karen Raimundo que fue la alumna que viste que tomó el protocolo sin estar enferma y se consideraba sana ahí está el testimonio si no me crees Karen Karen Raimundo lo tomó el protocolo dos veces el primero lo tomó estando sana dijo de que no tenía no le afectaba nada hacía ejercicio iba al gimnasio comía bien y se dio cuenta dentro del protocolo que había muchas cosas que creía hacer bien que estaba afectando su salud y ella terminó sanando de cosas que no sabía que tenía dolor de muñeca en el gimnasio verdad y muchas cosas que vos decís no 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 ha de ser normal y verdaderamente no entonces Karen Chavarro te digo Karen Chavarro porque Karen Raimundo es la del testimonio Karen yo te digo hacelo por vos ok y si quieres invitar a tu mami a que te acompañe bien pero hacelo por vos ahorita conecta vos con nosotros con esta energía que ya conoces como es Gabriela como soy yo yo te diría es lo mejor que puedes hacer Karen y una preguntita más ¿tenes niños hijos pequeños? sí ¿cuántos tenés? dos ok ok te voy a decir algo Karen en el módulo de toxicidad yo explico como los niños pequeñitos hijos están siendo altamente intoxicados por compuestos tóxicos químicos en cremas humectantes ¿verdad? los baby wipes y varias cositas champús y acondicionadores entonces te sorprenderías cuánto puedes aprender y te lo digo Karen vas a poder optimizar la salud de tus hijos no solo la tuya yo sé que ya sé varias cosas bien el ejercicio y demás te cuidas pero vas a descubrir que y por eso Gabriela yo te decíamos ¿qué hay más allá de la salud? vas a descubrir que vas a llevarte más de lo que vos creías entonces yo te digo 100% sí hacelo te consideras sana hacelo con mayor razón porque vas a ayudar no solo a tus hijos sino a tu madre y a todo tu entorno ¿me repite? ok te voy a explicar con una imagen que vale más que mil palabras esta flor no para inspirar a la gente verdad que no tienes que hacer nada tú ves una flor y vos querés verla querés olerla incluso querés cortártela y te la querés llevar ¿sí o no? cuando nosotros no provocamos eso en lo demás es porque no somos la energía si vos nos por ejemplo la gente dice es que yo quiero que mi mami cambie ella no cambia porque tú no la inspiras entonces significa que hey a lo mejor yo quiero ver en el cambio quiero ver el cambio en ella porque no lo veo en mí entonces lo proyecto y me y finjo y pongo una máscara de que estoy sana cuando en realidad sé que hay cosas que todavía no están sanas pero proyecto eso en mi mamá ¿me entiendes cara? entonces mira cuando vos estás sana y salud no es estar libre de síntomas salud es el control mental espiritual y físico es tres cosas es como los chakras ¿verdad? si hay un chakra por acá entonces no está sano tienen que estar todos alineados ¿cierto? es como tu novio si tu novio o tu esposo es bueno en todo pero te es infiel de nada sirve que haga todo bien porque todo tiene que estar alineado ¿cierto? entonces decir ¿qué es lo que no está alineado en mí que no me permite ser la energía de inspiración? porque la gente te va a hacer caso no por lo que vos le digas sino por lo que les hace sentir por eso repito sentir es el secreto entonces esta flor cuando yo la veo ella no me tiene que gritar y decir hola yo soy una flor dígame no es que ella ya es entonces yo me acerco la veo el abuelo me inspira entonces en lugar de querer cambiar a los demás ¿por qué mejor no los inspiramos? entonces va a venir Karen y va a transformarse va a encontrar cuál era el chakra que lo vas a encontrar en el taller cuál era el ese ese que no te impedía ser la energía de la inspiración cuando vos estás conectada con esta energía la gente te va a decir Karen yo te veo como rara te veo como brillando como que ¿qué estás haciendo? yo quiero hacer lo mismo que voy a estar haciendo ah eso es inspiración ¿viste? entonces vos decís ¿quiere saber de verdad? pues mira esto es esto y esto es lo que estoy haciendo pero ves la gente busca o la gente ve y se inspira en algo entonces ¿cuál es el error que la gente comete? que quieren ellos cambiar el mundo el mundo no se cambia el mundo cambia cuando se siente inspirado entonces ¿qué preferís ser? ¿la inspiración? o el juez que dice tenés que hacer esto tenés que cambiarte es más fácil ser la inspiración la inspiración exacto entonces en el protocolo te vas a convertir en la energía de la inspiración y cuando vos sos la energía de la inspiración la gente te obedece no porque le decís sino porque los inspiras totalmente ok de hecho ya Gaby ya nos ha dejado esto claro sino que pues no igual pues como que no como que no lo aplica ya lo sabía realmente ya lo sabía pero no o sea es parte de de lo que te digo de hay que practicar practicar hasta que esto sea una realidad verdad en vos sí claro ok muchas gracias ya así pues la información cuando iniciamos ah cierto cierto gracias Karen gracias por recordarnos muchas gracias gracias Karen te esperamos y decretamos que vas a estar dentro ok antes de seguir con las preguntas Karen gracias por recordarme la fecha la fecha de inicio wow 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 ok y aquí les vamos a explicar una dinámica bien bonito ok el protocolo inicia oficialmente la primera lección la primera clase el primer módulo anoten el día 10 16 martes julio julio 16 es un martes el día 16 de julio ok es un martes ok adivinen cuántos días son a partir de hoy hasta el día 16 son 35 días y aquí porque yo sé yo he estado en su posición el dinero y esto y lo otro vamos a hacer una dinámica ok 777 dólares ahí estaban preguntando cuánto cuesta el protocolo dividido entre 35 días son 22 dólares solo tenés que reducir entonces vos al día hacete las preguntas y esto va para todos hacete las preguntas ¿cómo puedo generar 22 dólares hoy? hoy ¿cómo? ¿puedo vender una prenda? le voy a dar tips míos poder vender ropa o poder pedir yo fuera o yo pidiera papi papi dame 22 mami dame 22 y mira de 22 vos crees que la gente va a tener resistencia de darte 22 dólares no van a tener resistencia entonces pedí 22 dólares a tu familia que sabes que te lo va a dar o lo que Sergio decía vale ok yo yo este soy yo Gabriela lo dice de otra manera y hay personas que van a entender a Gabriela yo ¿qué haría yo? yo pido la de contribución mapa si mi mentor tiene una mentoría de 777 dólares y Sergio Torres Sergio Torres no tiene el dinero ¿qué haría Sergio Torres? yo yo soy bien numérico agarro el 777 puede agarrar una calculadora dividida entre 35 días y son 22 dólares al día 22 dólares aquí en Honduras pues no sé es un tiempo de comida ¿qué más? hace un ayuno puede ser salir a tomar el café con una amiga etcétera ¿verdad? variará según el país ¿verdad? entonces yo me pongo a pensar y esto y escucha bien si vos ayunas omitís el desayuno en la mañana todos los días por desayuno te digo en lugar de desayunar en algún lugar o comprar en algún restaurante todas las mañanas y deseas ayunar o incluso ayunar también en tu casa y eso es un tipo de ahorro financiero porque no estás consumiendo la comida ¿verdad? considerando que un tiempo de comida promedio son 15 dólares 15 por 35 días 15 desayunos equivalen a 525 dólares entonces el ayuno intermitente es un módulo que enseñamos en el protocolo ¿qué podrías usar ahorita? que puede Illich ya veo a Illich le veo la carita a Illich como interesante y es divertido y si ayuno todos los días es decir y omito el desayuno todos los días eso sería un ahorro equivalente a 525 dólares que puede destinar al protocolo y te falta el resto menos 777 ok lo que te reste los 200 dólares pedí los prestados yo regalados o regalados que he prestado ¿quién me regala 22 dólares? o sea es que vos tienes que preguntar y demandar al universo universo estoy listo para que me regalen estoy listo para que me den estoy listo para recibir de hecho en estos 20 estos 35 días que faltan la preparación para el protocolo es un cambio de mentalidad o sea lo quiero que sea que ustedes entrenen vamos a estar haciendo live con Sergio para entrenar la mentalidad porque quiero que ya vengan abonaditos para el protocolo entonces lo primero mañana te vas a levantar y es de hoy universo Dios energía ¿cómo puedo recibir 22 dólares? diario ¿qué tengo? ¿qué puedo vender? ¿qué puedo pedir? ¿qué puedo recibir? ¿qué puedo dar? ¿qué puedo vender? o sea el punto es que ustedes desarrollen su creatividad y se den cuenta que ustedes son máquinas generadoras de posibilidades máquinas generadoras de dinero y no solo 22 dólares ¿qué tal y haces más? ¿qué tal y le pedís a alguien 22 dólares y te voy a dar 50? o sea es que todo es posible quiero que se abran a las posibilidades y me encantaría de verdad y quiero escuchar los testimonios de que estoy segura que ustedes van a reunir más de 777 dólares en estos 35 días porque van a empezar a recibir y a demandar esa energía ¿saben? el dinero el dinero es la etiqueta pero detrás de la etiqueta está la energía de la contribución el dinero no es más que energía el dinero es la etiqueta detrás de la etiqueta está la contribución que es una energía entonces si vos querés llamar a alguien ¿qué haces? lo volteas a ver ¿verdad? para llamar su atención mirá el dinero o mirá la energía de la contribución y decirle dinero ven dinero ven dinero ven y el dinero va a llegar o sea funciona chicos Sergio contale nosotros hemos visto milagros muy hermosos con este ejercicio funciona porque no es dinero lo que tú necesitas ¿qué es lo que tú necesitas? energía energía de contribución y la puedes pedir la puedes donar o sea de todas maneras de las múltiples maneras de conseguir dinero ábrete en estos 35 días a recibir y este ejercicio no te va a poner solo para entrar al protocolo es que literal es para toda tu vida totalmente y te quiero decir algo más aparte de lo que dice Gabriela si pudiéramos quebrar en pedacitos el costo del protocolo que son 777 entre 60 días que son 2 meses eso es lo que dura el protocolo escucha lo que estarías pagando el equivalente a diario el valor de un día cada día el protocolo equivale 12 13 dólares 13 dólares entonces 13 dólares es un tiempo es un tiempo de comida te voy a dar ideas ok mira quien aquí tiene Netflix o HBO o Amazon Prime o alguna suscripción levante la manito diga yo ok dice Illich yo ok Disney Plus solo un ejemplo para esto es una masterclass de abundancia también mira te estás llevando más que salud entonces 9.99 dólares que es una suscripción de estas por 12 meses ahí van 119 dólares entonces ¿qué tal y si cancelaras temporalmente eso ¿verdad? porque no es como crítico y fundamental y lo destinas como ese presupuesto para el protocolo ok otra idea mujeres si vos tienes un vestido vaya Ariadna Camacho tiene un vestido viejo que no utiliza pero está intacto y tiene un valor de 200 dólares de 22 dólares que vendan prendas a 22 dólares dice Gabriela que vendan prendas a 22 dólares y que tengas vamos a ver cuántas prendas equivale son 35 prendas a 22 dólares que vendas una venta de garaje si Víctor tiene una licuadora que no utiliza o etcétera ¿verdad? en el supermercado puedes ahorrarte dinero al no comprar edulcorantes artificiales yogurts naturales todo eso lo vamos a explicar entonces hay diferentes maneras de lograrlo el simple humano enfermo dice no 777 dólares no no lo voy a lograr pero mira mira como pensamos nosotros los superhumanos quebramos en pedacitos Ivania te imaginas que esto nos lo hubieran enseñado antes de conocer todos nuestros mentores nos comeríamos obtendríamos lo que quisiéramos ok entonces por eso es que vos te preguntas uy y una mentoría de 2 mil dólares ¿cómo la puedo lograr? quebrala en pedacitos vende las cosas inútiles inservibles que tenés en tu casa ¿verdad? pedí prestado el resto vende otras cosas vende ropa ¿verdad? dice vamos a ver Ariadna exacto entonces Ariadna estaba vendiendo cosas entonces bueno ves ves como piensa una persona sana hace lo que sea necesario por sanar miren yo le voy a mi tip el que Gabriel Ordoño me quería dar pídanos regalados porque yo quiero que ustedes aprendan a recibir eso miren para el protocolo lo más que vos ocupás de entrenar es su recibir y pedir porque recibir es pedir pide y se te dará ¿se acuerdan? ustedes tienen que perder la vergüenza pedir eso es parte del protocolo y va a haber una clase que se llama pedir y recibir entonces el que yo te quiero es pedir y recibir ¿cuánto dinero podés recibir si lo pedís? ¿qué vas a perder? llama a tu mami ¿me podés dar 22 dólares en el que estoy trabajando en mi pedir y recibir? es un ejercicio no me vas a colaborar no es que yo quiera pedir este 22 es que es un ejercicio que me puso mi mentora porque tengo que practicar mi pedir y recibir estaría dispuesta a contribuirme y tú me trajiste y te voy a contribuir que solo son 22 dólares no es tanto llama a tu mamá llama a tu tío llama a tu culano a tu abuelo o sea pedir y recibir es lo básico en este protocolo ¿saben por qué nosotros siempre llevamos más clases de las que que prometemos y eso que prometemos bastante porque nosotros queremos enseñarles a ustedes a recibir y recibir sin culpa no porque te dimos más significa que estás en deuda es que esa es esa es la abundancia es recibir pero siempre es bueno también aprender a pedir entonces mi tip y como parte del entrenamiento de esos 35 días destinar una parte del dinero así tengas el dinero ya porque hay muchas de ustedes que ya tienen el dinero que no tienen problema pero yo les recomiendo que una parte de ese dinero que van a pagar hagan el ejercicio de pedir y recibir porque lo van a necesitar mucho en este protocolo esa energía de pedir y recibir bueno por cierto Víctor te tomó el protocolo Víctor tenés un relato en el cual te dieron Víctor contá rapidito lo del dinero que llegó a tu vida porque fuiste la energía escuchen bien todos un superhumano sano es un imán del dinero y de la salud y de todo lo bueno y lo abundante de la vida entonces Víctor contanos rapidito para todos los que están ahí pensando lo del dinero qué pasó en tu vida que te jalaste cuánto dinero dos mil ok y vos no te esforzaste no hiciste nada solamente te llegó a tu vida no no simplemente estaba seguro que estaba el dinero ahí pero no llegaba todavía a mí pero lo que se me ocurrió es nomás poner el carro de venta afuera y la vecina de aquí de lado ella me dijo que para qué lo vendía y ya le dije por qué lo vendía porque ocupo dinero para los taxis para pagar los taxis y luego me dijo pero para qué lo vendes si lo necesitas le digo sí pero también tengo que pagar los taxis perdón y luego me dijo este qué vas a hacer después yo quiero comprar otro más barato y poder tener dice pero ese carro está bien para ti mejor yo te doy yo te doy dinero yo te presto el dinero te lo regalo no te preocupes por pagármelo y no lo vendas y me sorprendí bien mucho porque yo ya estaba seguro que iba a agarrar el dinero yo me salí afuera confiado en que en que iba a tener el dinero no sabía cómo pero sabía que ya lo tenía lo lo como que lo percibí lo recibiste lo percibí antes hasta el muchacho que estaba aquí en la casa antes hasta él se sorprendió porque él estaba allá afuera cuando la señora se metió adentro y hizo un cheque de dos mil dólares y dice toma no te preocupes por pagarme guau quédate con tu carro guau guau ven eso es gracias Víctor gracias Víctor guau entonces si estás dispuesto en la energía de recibir como dice Gabriela recibir el dinero que no has estado dispuesto a recibir recibir la salud que no has estado dispuesto a recibir y si vos te abrís a las posibilidades vas a recibir así como Víctor dos mil dólares de la nada regalados gracias Víctor ok entonces comenzamos el día 16 de julio ya el tiempo ya está comenzando hoy puedes ayunar en la noche no cenar o puedes no salir a un restaurante hay pensar hay miles de maneras ¿cómo puedo generar hoy 22 dólares? exacto ¿cómo puedo generar hoy más de 22 dólares? o sea háganse la pregunta y después de la pregunta viene la respuesta comprobado y yo les aseguro que ustedes el principio del protocolo el día 1 ustedes van a contar que generaron más de 700 dólares se van a quedar hasta convueltos se van a quedar sí y lo que dice lo que dice Gabriela es cierto tenés que apropiarte de esta energía de recibir si estás aquí escuchando esto a Gabriela y a mí a Ibaña o sea el universo dio en la energía como querrás llamarle ya te quiere dar está así como listo como así como Arianna estoy listo Karen Julio estoy listo ¿me querés recibir? ¿sí o no? sí y vos tenés que solo decir si lo recibo no me importa el cómo no me importa cómo lo voy a lograr solo lo recibo entonces bueno con esto nos despedimos el enlace lo vamos a dejar en el grupo de Telegram ¿sí? de preinscripción del protocolo ahí va a estar el enlace con la página y ahí puedes optar un pago dos pagos puedes pagar hoy y el resto puedes hacer el reto de los en 30 días los 22 dólares diarios no no lo pensé mucho solo toma la decisión y buscas la manera vamos con todo ok ah bueno antes de irnos Julia tenía una preguntita Julia o alguien aquí tenía alguna preguntita antes de irnos alguna duda consulta pregunta ahí está el esposo de Ivania que lo esperamos en el protocolo 5.2 para su cumpleaños preguntitas antes de irnos preguntas preguntas Víctor ¿tenés una? ¿no? sí ok vamos a ver Víctor dígame sí los horarios van a ser los mismos ok muy buena pregunta muy buena pregunta gracias el inicio es el 16 de julio las clases van a ser los martes y los viernes todas quedan grabadas y ahorita digo el horario solamente recalco todas las clases quedan grabadas hay personas que trabajan ok y no pueden estar en vivo y varios de los testimonios ¿verdad? ven las clases en diferido las ven en la noche después del trabajo y son los mismos resultados es la misma energía la energía no tiene tiempo sea grabada o no o en vivo es la energía entonces vos puedes ver las clases en repetición y tenés acceso de por vida permanente a la plataforma con el material así como dijo Rose el material te queda permanente permanente por el resto de tu vida humana aquí entonces el horario lo voy a decir ahorita rapidito ¿verdad? vamos a ver el horario es a las las clases van a ser martes y viernes a las 11 de la mañana hora Honduras que es lo mismo hora México ¿ok? vamos a ver 11 de la mañana hora Honduras vamos a ver dónde está el horario 11 de la mañana hora Honduras México México y Centroamérica Guatemala también excepto Panamá 10 de la mañana hora California Estados Unidos medio día vamos a ver sí vamos a ver medio día hora Panamá Perú Ecuador Colombia Karen Chavarro es al mediodía hora Colombia ¿ok? y a la 1pm vamos a ver sí 1pm hora Miami Nueva York Paraguay Chile Chile y Bania es a la 1 a la 1pm Bolivia y Venezuela ¿ok? a las 2pm hora Argentina Uruguay Brasil 6 de la tarde hora Portugal y 7pm hora España Francia Alemania Noruega Suiza Suecia entonces alguien aquí no dice su horario ¿ok? muchas gracias listo gracias Víctor entonces ese es el horario ¿sí? ahí lo vamos a estar indicando de igual manera ¿ok? entonces bueno alguna otra pregunta antes de despedirnos preguntas Ariadna Rose Ivania Karen gracias chicos gracias los queremos gracias doctor Gaby gracias y vamos por más sanación ¿ok? vamos a compartir el enlace en el grupo de Telegram y bueno el tiempo ya corre ya está corriendo y ya tenemos el grupo de Telegram de los nuevos inscritos al protocolo ¿ok? ahí los vamos a estar recibiendo y manifiesto que de aquí 35 días al día uno el protocolo ustedes han generado más de 5 mil dólares lo manifiesto me encanta lo voy a crear en ustedes más de 5 mil dólares quiero que se sorprendan de que cuando empiezan a pedir dinero el dinero va a llegar yo lo sé me encanta me encanta mira ahí está Ivania jalando me encanta jale 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 así que listo nos vemos comenzamos el 16 de julio y nos esperamos un beso un abrazo vamos por más chau 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 chau